Están manejándolo eso. Pero hay varios chicos que están en el Facebook, ¿ya? Ah. Muchachos, ¿qué tal? Ellos han dado un simulacro. A las 8 empezaron ellos a trabajar. Han dado un simulacro. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha sido el simulacro? ¿Cómo les pareció? Ya saben que el simulacro tiene como objetivo, este, no necesariamente la nota, ¿no? En realidad, que vayan acostumbrándose al ritmo, ¿no? De una hora, una hora, una hora. Ya chicos, así que ahora ya está el profesor con ustedes, así que a trabajar duro y parejo. Entonces, nos concentramos en el examen del miércoles, les dije, ¿no? Nos importa solamente lo de mañana. Ya lo del lunes, eso no nos interesa. Lo del viernes, no nos importa. ¿Ya? El tiempo me faltó. No te preocupes. Después, a las 2 y media, empezamos el segundo simulacro de mate. Y de ahí a las 3 y media arranca las fijas de aritmética. ¿Ya? Así que no se preocupen. Son dos simulacros que van a dar. Ya dieron uno, tarde falta otro para seguir viéndolo de la velocidad. ¿Ya? Todo tuyo, amigo. Un abrazo. Listo, Jefferson. Sí, muchachos. Siempre es un problema esto de la velocidad. Más que nada, cuando no estás acostumbrado, ¿no? Por eso te decía, ahorita voy a avanzar rápido. Espero que me puedan seguir el paso y a ver si acabamos las 20 preguntas, ¿no? A ver si podemos avanzar todos. En todo caso, también hay unas preguntas que me gustaría que las resuelvan. Uno, porque ya han venido antes, han sido preguntas de examen de admisión pasada. Incluso en el último examen la han puesto. Y por ahí, otra que también es una clásica. Ahorita les voy a indicar cuál es. ¿Listo, chicos? ¿Empezamos? A ver, vamos de una vez, ¿ya? En la pregunta 1. Si han llegado a hacer el gráfico, este es un problema bastante conocido. Tiene varias aplicaciones, no solo en la parte de triángulos. Por ejemplo, en el examen de admisión, ha venido esto ya. La figura te va a traer los recuerdos de inmediato, ¿no? Si tú ves la figura, este triángulo rectángulo tiene una altura por acá. Luego voy a trazar esta bisectriz. También voy a trazar esta bisectriz. ¿De acuerdo? Voy a trazar acá las bisectrices. Y entonces ahora me dicen, los lados son 8 y 15, ¿no? Estos catetos son 8 y 15, pregunta, ¿cuánto vale D? En el problema, señores, queremos calcular D. Esa es la incógnita. Ya, ahí nomás ya te diste cuenta, seguro, ¿no? Me acuerdo que el examen de admisión vino igualito, pero con 7 y 24. O sea, al toque, calculas la hipotenusa. Acá la hipotenusa, inmediatamente, chicos, por Pitágoras, ¿no? Sería 17. Entonces, todo este lado lo conozco, sale 17. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, acá la idea es aprovechar los ángulos. Mira, 2 alfa y 2 beta están sumando 90. Entonces, si acá tienes 90 grados y este ángulo es 2 beta, al toque, ¿no? Este de acá, el ángulo C, tiene que ser 2 alfa. Así que, por acá vamos colocando los ángulos. Mira, acá hay 2 alfa y... Oye, acá debe ser 2 beta, ¿no? Porque también 2 alfa y 2 beta suman 90. Si acá hay 2 alfa y acá hay 90, esto es 2 beta. Una vez hecho eso, vamos a calcular este ángulo E. En el punto E, muchachos, esta es la suma. Profe, acá es 2 alfa más beta, claro, porque es ángulo externo. Acá hay 2 alfa, acá hay beta, esta es la suma. Oye, pero acá arriba también tengo 2 alfa más beta. ¿Qué significa eso? Que este triángulo, chicos, es isósceles. Entonces, es un problema clásico. Profe, acá hay 8. Claro. Entonces, este lado A, E, por ser isósceles, también tiene que ser 8. Acá lo ponemos, mira. Acá hay 17. Y si acá hay 8, lo que queda de acá para acá sería la diferencia. 17 menos 8. Esta parte de acá tiene que ser la diferencia 17 menos 8. Creo que sale 9, ¿no? Lo ponemos acá. El lado vale 9. Y esto que hemos visto con esta bisectriz, este triángulo isósceles que lo vemos acá, pues va a parecer exactamente igual con la otra bisectriz. O sea, al otro lado también vamos a encontrar un isósceles. Por eso, fíjate de nuevo, ¿no? Acá tenemos 2 beta y alfa. Profe, acá, otra vez. Este ángulo es la suma de estos dos por ángulo externo. En el punto D, este ángulo es alfa, la suma. Alfa más 2 beta. Pero arriba, acá también hay alfa más 2 beta, mira. O sea, ese triángulo B, C, D, chicos, ese que estamos sombreando, también es isósceles, ¿no? Arriba es alfa más 2 beta, acá también. Profe, o sea que como es isósceles, si acá es 15, acá abajo también debe ser 15. Claro, ¿no? Estos dos lados, chicos, tienen que ser 15, 15. Y entonces, claro, entonces si nosotros tenemos que este lado de acá abajo, D, C, tiene que ser 15. Profe, si acá es 15, este lado de acá es 15, o sea, X más 9 tiene que ser 15, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces, la respuesta es inmediata, sale 6. Ahora, este problema ha venido en la uni varias veces. Por ejemplo, me acuerdo que había un problema donde te daban solamente el segmento de, por ejemplo, 6, ¿no? Profe, acá vale 6. ¿Qué te piden? No te dan este lado, no te dan este lado, no te dan ningún lado. Te piden el radio de la circunferencia inscrita. Ese es un clásico. Ya, entonces, para el caso de la circunferencia inscrita, si esto de acá se conoce, aplicas Poncele. Le pones acá un valor A, le pones acá un valor B. Este lado es A más X. El lado A, E, este lado también va a ser A más X. Si acá le pones B, este es X más B. Este lado es X más B. Aplicas Poncele, se te cancela todo. Y si este X es 6, el radio sale 3. Eso ya ha venido en el examen de la uni. Clásico, ¿no? Ahora, lo que no ha venido, por ejemplo, es, ¿qué pasa si te doy el lado AD, te doy esto y te doy S? Por ejemplo, te doy A y te doy B. ¿Cuánto crees que sale X? Profe, ¿se puede hacer eso? Claro. Aplica Pitágoras, pues. Si acá es A y acá es B, de nuevo, ¿no? Este es A más X, este es A más X. Este es X más B, este lado es X más B. Y ya tienes otra alternativa, ¿no? Puedes trabajar también con el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Bueno, sale una relación bien interesante entre este segmento X, AD y la parte S. Así, dejamos este problema y continuamos. A ver, muchachos, vamos revisando la pregunta que sigue, ¿ya? ¿Qué hay en la pregunta que sigue? Bueno, este es un problema clásico también, bastante conocido. Acá hay teta, hay dos teta, BH9, ese dato nos tienen a C. Ajá, BH9 y quiero saber cuánto vale a C, ¿no? Muy bien, entonces, muchachos, acá rápidamente vamos a aprovechar el isósceles. Acá se dan cuenta ustedes que hay un isósceles, ¿no? Profecía que hay un isósceles, claro. Entonces, ahí está la clave del problema. Como te digo, es una pregunta clásica esto. Y lo que tenemos acá sería lo siguiente. Ahí vamos. Listo, chicos. La clave, ¿la B? No, no, la B no es. La clave, ¿cuál es acá? 9, 18. La C. Sí, la clave para este problema es la C. Así es, ¿no? Si ese 6, claro, en la anterior tiene razón Anthony, trae la mitad del segmento D, ¿no? Bien, en la pregunta 3, entonces, digo, en la pregunta 2, ojo con esto, tenemos la siguiente figura, ¿no? Teta, 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 profe, este es 9, sí, este es dato, este es 9. ¿Qué nos piden? Nos piden el lado AC. La pregunta es cuánto vale la base. Listo. Ahora, el problema muchas veces no te lo ponen así completo. O sea, hay problemas donde esta parte de acá no está. ¿Por qué, profe? Precisamente porque la idea es que tú recuerdes que esto se debe prolongar. También te digo que el problema puede estar en otra posición, ¿no? Normalmente cuando ustedes trabajan el ángulo doble, ¿qué hacen? Acá ponen el ángulo alfa y acá ponen el 2 alfa, ¿no? O sea, ponen los ángulos en la base. A veces también este problema lo ponen así. Alfa, 2 alfa y ahí está la bisectriz y la perpendicular. Pero es lo mismo. Nos damos cuenta que teta, teta, acá, teta, 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 hay una perpendicular, profe, que hay un isótero, ¿no? Claro, este punto lo vamos a poner, vamos a poner acá este punto D, ¿ya? Y entonces, mira, cuando trazas la altura, y la altura también es bisectriz, chicos, esta línea es bisectriz, altura y mediana. Este es el banco. Entonces, vamos a decir rápidamente que DH y HC, los dos son iguales. Se observa entonces que estos dos tienen la misma medida, ¿ya? Le vamos a poner una letra N por acá y una letra N. Profe, ¿por qué? Porque este triángulo es isósceles, ¿de acuerdo? Cuando esta línea es bisectriz de altura, ahí tienes un isósceles. Profe, si no hubieras dado HD, si esta parte no te lo hubieran puesto, prolongas y formas el isósceles. Ahora, la presencia del punto medio me hace pensar en otro punto medio. Voy a agarrar el lado AD y vamos a tomar su punto medio. Si acá tomamos el punto medio, estamos preparados para una base media, ¿no? Si acá es MM, acá tengo punto medio, acá también tengo punto medio. Bien, muchachos, el segmento MH sería, pues, una base media. ¿Qué significa que esta línea MH sea base media? Bueno, cuando tú tienes los dos puntos medios, la base media, entre otras cosas, acá hay dos detalles. La base media es la mitad de la base, pero también la base media es paralela a este lado. Esta base media es paralela al lado AC. Y eso es lo que voy a usar. Si son paralelas, eso permite trasladar este ángulo teta acá. O sea, si estos dos son paralelos, tu tetita se pasa acá arriba. Ya, profe, acá tengo teta. Sí, ahí está, mira. Oye, pero si acá tienes una teta y acá también tienes una teta. Ah, profe, este triángulo tiene una teta acá y una teta allá. Ese triángulo, pues, es isósceles, ¿no? Mira, si acá tengo teta, teta, pues, este lado nueve tiene que pasar acá abajo. Allá, como es isósceles, acá tenemos nueve. Y si acá es nueve, claro, ya te diste cuenta, ¿no? Profes, este es nueve, como esto es base media, justamente el hecho de que esto es base media nos indica que esto es la mitad de la base, ¿no? En este triángulo ADC, la base media es nueve. Habla, ¿cuánto es la base? Dieciocho. Y ahí está la resolución de este ejercicio, ¿no? X vale dieciocho. Así es, muchachos. Bueno, calentando motores, se supone que estas cositas ya las hemos visto, estamos repasando, ¿no? Viendo ahora lo que pueden aprovechar, no se olviden del isósceles, hay que aprovechar la altura, que cae en el punto medio. Y ese punto medio me está llevando a buscar la base media. Muy bien, continuamos. Profes, la pregunta tres. Ah, vamos a ver de qué trata la tres, ¿no? Ah, la pregunta tres también fue una pregunta de examen de admisión, ahora que me acuerdo. Sí. Esta pregunta, muchachos, también vino en examen de admisión, ¿ya? Ahora, dice que tienes un punto P exterior a una circunferencia y van a trazar las tangentes PAPB y una secante PNN, de manera que el arco AL es el doble del arco AL. Quiero calcular el ángulo APN si el ángulo APB es 90. Bien, si han graficado esto, van a encontrar un montón de detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, esta relación de arcos me lleva a calcular un ángulo casi casi de manera inmediata. Fíjense bien. Empezamos. En el problema, ahí está, tenemos una circunferencia desde un punto exterior P, acá está el punto, voy a trazar la tangente PA, donde A, oye, ¿qué pasó acá? Donde A justamente va a ser el punto de tangencia, ¿no? Y voy a trazar acá también la tangente PB, ¿correcto? Ahí está la tangente, acá también está la tangente. Ya, profe, listo. Luego voy a trazar una secante PMN, o sea, los puntos M y N son puntos de corte con la circunferencia. Trazamos la secante PMN, ahí está, mirá, secante PMN. Y ahora me dicen, pues, que para los arcos se cumple esto. Atención, el arco AN es el doble del arco AN. Miren, chicos, esta relación, claro, ¿no? Hay un arco el doble del otro. Tú le puedes poner acá al arco AM, por ejemplo, alfa, y entonces el otro tiene que ser dos alfa, el doble. Pero recuerda, por tu experiencia, que conviene que los arcos no sean simplemente un alfa. Me conviene que sea dos alfa, ¿no? Un número par. Entonces, por eso, como acá hay una relación de uno a dos, convenientemente al arco AM le voy a poner dos alfa. Ahí está, mirá, dos alfa. A profe, entonces el arco AN es el doble. Claro, este arco tiene que ser cuatro alfa. Esto es dos alfa y esto es cuatro alfa, ¿correcto? Luego me dicen también que este ángulo en P, el ángulo APB, es igual a 90. Ese es otro dato. Sí, otro dato. Acá tenemos un ángulo recto. Fíjate que cuando uno ve el recto, ¿qué haces cuando tú ves el recto, no? Ah, profesor, acá puedo formar un cuadradito, ¿no? Algo que es inmediato. La idea creo que es rápida. Bien, pero todavía no, todavía no. Y ahora la pregunta, ¿qué me piden? Me piden calcular el ángulo APN. Profe, ¿y cuál es el ángulo APN? A ver, mira, acá, APN. Este de acá, este chiquitín. Pero muchachos, ¿no es cierto que este ángulo en la circunferencia es un ángulo exterior? Hay una fórmula para calcular este ángulo. Este ángulo exterior es igual a la diferencia de los arcos dividido entre dos. La semidiferencia de los arcos. O sea, si yo quiero calcular este ángulo APN, voy a poner acá, este ángulo es igual a 4 alfa menos 2 alfa sobre 2. Y ahí va. Profe, ¿así es? Así es. Pero esto de acá, ojo, es fórmula del ángulo exterior, ¿no? Eso es ángulo exterior en la circunferencia. ¿Cuánto sale esto? Acá viene lo bonito. Sale alto. Cuando hace las operaciones, entonces, nos piden el ángulo APN y en realidad, este ángulo nos está saliendo alto. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el valor de alto? Listo. Hasta acá, esto es plantear el problema, es colocar los datos, la información. Y ahora, lo inmediato también, ¿no? Como te comentaba, como que hay un 90, pues podemos trazar acá el radio hacia el fondo tangente. Radio perpendicular, radio perpendicular. Y de Yapa, te trazo este otro radio también, ¿ya? Acá, entonces, muchachos, vamos a trazar los radios, ¿no? Algo que es clásico en circunferencia. Trazamos el radio OA, trazamos el radio OB. Mira, cuando tú trazas este radio, oye, resulta que este radio es perpendicular. O sea, acá hay 90, ¿no? Un radio perpendicular a la tangente. Oye, también puedo trazar este radio OA, ¿no? Acá. Y también acá sale radio perpendicular. Acá también hay 90. En otras palabras, si te das cuenta, esto de acá es un cuadradito. Esta figura, entonces, OBPA, señores, es un cuadrado. Lo que significa, pues, que si acá es R, R, este lado y este lado, los dos lados de acá también son R, ¿no? Es un cuadrado. De ahí también. Este es R, este es R. Y también trazamos ON, ¿no? Se recomienda, pues, trazar los radios. Trazamos el radio ON. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí, entonces, ya aproveché el cuadrado. He aprovechado los radios. Y ahora falta aprovechar estos arcos. Para aprovechar estos arcos, voy a trazar AN. Fíjate qué pasa cuando trazas AN. Profe, cuando trazo esta cuerda, este ángulo lo puedo calcular. Este ángulo que se forma es un ángulo inscrito, ¿no? Es la mitad de este arco. Claro. Señores, por ángulo inscrito, si trazamos esta línea AN, acá tenemos este ángulo que es la mitad. Si acá es 2 alfa, este ángulo va a ser la mitad alfa. Y entonces, profe, ya. Si te coloco este ángulo alfa, entonces ahora tienes que mirar bien este ángulo alfa que está por acá. Y este ángulo alfa que está por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando que si acá es alfa, alfa, ese triángulo PAN resulta ser un triángulo isósceles. Mira, lo estamos sombreando. Acá tengo alfa, acá tengo alfa, ya está, isósceles. Este R pasa acá al costado. Profe, acá tengo R. Listo. El lado AP es R. Este lado AN es R. Correcto. Pero R con R con R, ya la ves, ¿no? Profe, ese triángulo OAN, ese triángulo AON, es un triángulo equilátero, entonces. Exacto. Acá hay un triángulo equilátero, muchachos. Entonces, como este triángulo es equilátero, lo vamos a sombrear, ¿no? Chicos, ese triángulo es equilátero, ¿sí? R, 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 claro. Entonces, en este triángulo, ahí está, ¿no? En ese triángulo sombreadito. Profe, si tengo R con R con R, ¿qué significa? Ah, significa que el ángulo aquí, este ángulo por acá, tiene que ser 60, ¿no? Sí, profe, aquí hay un ángulo 60, entonces. Claro, este ángulo de acá es 60. Pero, si este ángulo es 60, muchachos, entonces, en la circunferencia, este viene a ser nuestro ángulo central. Y por definición sabemos que el ángulo central y el arco van a medir igual. Por ángulo central, este 60 debe ser igual a 4 ángulos. Jóvenes, si planteamos esto, prácticamente ya el problema está resuelto. Esto ha sido una pregunta de examen de admisión, una pregunta muy bonita, ¿no? ¿Ya te diste cuenta de lo que hay que hacer? Entonces, claro, traten de aprovechar todo lo que es inmediato, ¿no? Unir el centro con el punto de tangencia, por acá el cuadradito, ahora creo que algo inmediato. Los arcos, si yo tengo arcos, pues generalmente con los arcos, uno trata de calcular todos los ángulos que puede, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Hemos calculado el ángulo inscrito, hemos trabajado con el ángulo central. Ah, y por supuesto, con el 4 y 2 alfa, hemos trabajado el ángulo exterior. Entonces, ahí está, ¿no? Una suma de todo lo que ustedes conocen en este tema. Vamos a continuar, ¿ya? Siguiente pregunta. A ver, rapidito nomás. Sale 15, claro, sale 15. Profe, ¿en el problema que sigue? ¿Qué sale? Vamos a ver qué sigue. A ver, chicos, me ayudan acá. Ya, ahí está. Ajá. Recuerdo que la vez pasada había un problema, un problema muy parecido a este. Déjame decirte que al comienzo, cuando lo comencé a revisar, no me di cuenta. O sea, como había varios datos, había varias cosas que estaban dispersas. En ese ratito no me di cuenta, ¿no? Pero después de concentrarme en la figura, por ejemplo, acá hay algo que todos deben conocer, ¿no? No sé si se percatan que AB y BC son iguales. Por ejemplo, eso es bien importante. Yo me acuerdo que había un problema donde me decían que el punto E era el varicentro de este triángulo, ¿no? Y claro, este punto E resulta ser, como acá, el punto B es punto medio de esta tangente, podría darse el caso que E sea el varicentro. Relación de 1 a 2. Y por supuesto, por ahí, teorema de la tangente. Se puede usar el teorema de la tangente, relaciones métricas en la circunferencia. Ahora, este problema tiene el añadido de que, a ver, si descubrimos que B es punto medio, la línea LB sería mediana. Y entonces, con esta suma de cuadrados, podría usar el teorema de la mediana. Y créeme que ya te dije todo prácticamente. Ya. Entonces, profe, ¿cómo dijo el punto B es punto medio? Claro, es algo que puedes comprobar rápido, ¿no? Bueno, vamos al problema de una vez. Así que, a ver chicos, ¿cuánto sale este ejercicio? A ver, me han dado respuesta por acá, ¿no? Ajá, Anthony me dice que la 4 sale la C, ¿no? Ahí está Anthony, o quién fue el que me dijo. Ah, sí, Anthony, Dani también, correcto. Muchachos, vamos de inmediato al problema. A ver, déjame pasar al problema. Acá estamos. Chicos, en el problema tenemos esto. El gráfico ya está. Claro, el gráfico es dato, ¿no? Ahora, tenemos pregunta. Quiero saber cuánto vale AB, ¿de acuerdo? Profesor, AB, sí. AB es este lado, ya. ¿Cuánto vale? No sé. Tengo de dato. Bueno, tengo los datos. BC, el doble de B. Esta relación, claro, inmediatamente la colocamos acá, ¿no? Le ponemos a esta parte, por ejemplo, A, y el lado BC tiene que ser 2A. Ese es dato, ¿no? Este A, 2A, este es el dato que tengo acá. Y también tengo este otro dato, ¿no? AL cuadrado más LC cuadrado, 160. ¿Quién es AL? Bueno, AL es este, LC es esto. Y acá le ponemos letras para poder simplificar esto, ¿no? Le pongo una M acá, le pongo una M acá. Y este dato, pues, es M cuadrado más M cuadrado igual 160. ¿De acuerdo? Ese es el dato, ¿no? Ya procedí ahí. Ya, ahora, fíjate bien. Te decía que acá hay tangentes. Puedo usar el teorema de la tangente en cada circunferencia. Por ejemplo, mira, voy a empezar con esta circunferencia azul, con la circunferencia que se encuentra, pues, a la derecha, ¿no? Ya, entonces, mira, circunferencia derecha, acá. Vemos que la tangente es 2A. La secante es todo este lado BL y la parte externa es BE. Le voy a escribir. La tangente BC al cuadrado es igual a todo BL por BE. Y a esto le pongo relación 1, ¿ya? O sea, profe, pero yo conozco estos valores. Tengo 2A, tengo A. Ya, reemplazamos acá. Si reemplazamos en esta ecuación, queda esto, mira. 2A al cuadrado es igual a BL por A, porque esta parte externa es A. Entonces, acá si operas, 2 al cuadrado es 4, ¿no? El A se cancela y me queda 4A igual a BL. Acabo de descubrir que el valor de BL es 4A. Profe, todo esto vale 4A. ¿Qué significa? Que si acá es A, el otro pedacito tiene que ser 3A, pues, ¿no? EL vale 3A. Ahí lo pongo, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Ahora, eso fue gracias a lo que estás observando en esta circunferencia derecha. Profe, al otro lado puedo hacer lo mismo. Sí. Por ejemplo, mira, en la circunferencia que se encuentra... Hoy, ¿cuál derecha? En la circunferencia que se encuentra ahora a la izquierda. Bueno, acá, chicos, un pequeño error de tipeo. En la circunferencia, chicos, que se encuentra A a la izquierda, igual, ¿no? Aplicamos el teorema también. Este, profe, ¿cómo es el teorema? Acá dice izquierda, por si acaso. Ya. Entonces, en el caso, pues, de trabajar al otro lado, ahora tenemos la tangente es AB, ¿no? Entonces, la tangente AB al cuadrado es igual a la secante de L por la parte externa de L. Y entonces, ahí va la siguiente relación. AB al cuadrado es igual a BL por B. Te pongo relación 2 y ahora te obligo a que mires lo que tengo en la 1 y lo que tengo en la 2. Profe, son iguales. Eso quiere decir que este BC y este AB definitivamente son iguales. Entonces, jóvenes, de 1 y 2, pues, se puede asegurar que AB y BC son iguales. Profe, pero acá le he puesto 2A. Entonces, es lógico, pues, que el otro también tiene que ser 2A, ¿verdad? Así que eso sería, por ejemplo, lo primero. Pero antes comenté, ni bien empezamos el problema, que esto, algunos ya lo conocen como una propiedad, o de repente lo han visto en algún problema y, pues, se han dado cuenta que sí se cumple esto. Muy bien. Ahora, una vez que te das cuenta que acá hay un punto medio, justamente la línea LB resulta ser la mediana en este triángulo. Lo que da pi, pues, a que podamos usar el teorema de la mediana. Así que, muchachos, empezamos. Aplicamos el teorema de la mediana en este triángulo ALC. En el triángulo sombreadito, fíjate bien, ahí está la mediana que vale 4A. Este lado, este lado vale 4A. Acá vale M, acá vale N. Profe, ¿cómo era el teorema? El teorema era, la suma de los cuadrados de estos dos lados, la suma de los cuadrados, o sea, M cuadrado más M cuadrado, es igual al doble del cuadrado de la mediana. Es dos veces esta mediana que vale 4A elevado al cuadrado, más la mitad del cuadrado del tercer lado. Esto debe ser igual a dos veces la mediana al cuadrado. Dos veces 4A al cuadrado, más este tercer lado que es 4A. Fíjate bien, ¿ah? 4A elevado al cuadrado, y a este resultado lo divides entre dos. Entonces, muchachos, una vez que tenemos esto, pues, reemplazamos, ¿no? M cuadrado más N cuadrado, profesor, es dato, 160. Ahora, al otro lado, 4 al cuadrado es 16, por 2 sale 32, 32A cuadrado. 4 al cuadrado es 16, acá arriba hay 16A cuadrado, pero como lo divides entre dos, sale 8A cuadrado. Entonces, acá hay, ¿cuánto hay acá? 16 por 2, 32, ¿no? 32 y acá hay 8. Profe, acá hay 160, sí, entonces mirá lo que queda, ¿no? Me queda que 160 es igual a 32A cuadrado más 8A cuadrado. Acá resulta evidente que esto es 40. Si sacas 40A, va, queda 4. A cuadrado es igual 4, profesor. Exacto. A cuadrado es igual 4, por lo tanto, A vale 2. Y si A es 2, la pregunta era, ¿cuál es el valor de AB? Profesor, pero AB vale 2A. Entonces, para 2, reemplázalo acá, y ya tienes el valor de AB. Conclusión, el valor de AB tiene que ser igual a 4, ¿ya? El valor de AB es igual a 4. Ya, chicos, voy a avanzar la siguiente pregunta, que es la número, ¿qué viene acá? ¿Qué viene acá, muchachos? La número, la número 5, ¿no? Wow, por acá ya me hizo la 5 y la 6. Vamos a la 5, profe, ¿de qué trata la 5? Bueno, hay un problemita por acá que nos habla de un triángulo rectángulo. Dice que es recto en B. Y cuando tomas diámetro al cateto AB, entonces trazamos... Apaga tu micro, por favor. Ya. Entonces, cuando trazamos, dice, la semicircunferencia de diámetro AB, esta va a pasar... Daniel Paukar, apaga tu micro. No voy a decir que nos enteremos de algo por ahí. ¿Listo? Ya. Chicos, entonces comentaba, pues, que hay una semicircunferencia de diámetro AB que pasa por el varicentro del triángulo, y AG es igual a 4. Entonces nos preguntan por el área de la región triangular. Entonces, muchachos, por acá, algo rápido, ¿no? Nos hablan del varicentro, mira. Tenemos entonces por aquí esto. Triángulo ABC, dice que son triángulos rectángulos, recto en B. Ahí está. El lado AB se toma como diámetro. Muy bien. AB lo tomas como diámetro, ¿no? Dice que el punto G es varicentro. Correcto. Voy a colocar el varicentro, ¿verdad? Y ahora sí. Cuando tomas AB como diámetro, la semicircunferencia que ves acá pasa por el punto G. Esta semicircunferencia que tiene a AB como diámetro, pasa por el varicentro. Eso es un dato. Ah, pero también dice que AG es igual a 4. Otro dato, ¿no? Profesor, AG vale 4. A ver, en la figura trazo AG y esto vale 4. Con esos datos, nada más, queremos calcular el área de la región triangular ABC. Profe, ¿cuánto sale toda esta área? Ah, ¿cuánto sale, no? Ya está. Hay que ver cuánto sale. Miren, chicos, acá, importante. Tienen que saber que es varicentro y la propiedad de varicentro. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros ha pensado ya en aprovechar el varicentro. Prolongas AG hasta que cortas al lado, pues, en el punto M, ¿no? Y se supone que cuando el punto G es varicentro, esta línea AM, esta línea es la mediana del triángulo. Y es por eso que el punto M tiene que ser punto medio, ¿no? Entonces podemos poner acá, pues, un par de valores iguales, ¿no? Profe, estos dos son iguales. Cada uno le pone a listo. Muy bien. Además, por propiedad con el varicentro. Propiedad, chicos, ¿ah? Si acá tengo 4, propiedad. Este vale 2. Ahí hay. Segmento GM vale 2. Propiedad con el varicentro. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, por ejemplo, te digo que ahí nomás ya podrías resolver el problema, ¿no? Porque cuando se observa la figura, podemos ver que A es una tangente, ¿no? Esta parte de acá es tangente. Y si esta es tangente, puedo usar relaciones métricas. La tangente al cuadrado es igual a toda la secante por la parte externa. Eso quiere decir que puedo calcular A. Además, si conozco A y conozco esta hipotenusa, puedo calcular el valor de AB. Y luego, conociendo AB y conociendo A, pues el área del triángulo sería base por altura entre 2, ¿no? Pero ahora que lo veo, no se me ocurrió hacer eso. ¿Sabes lo que yo hice? Pues como acá hay diámetro, aproveché que en el punto G se forma un ángulo recto, ¿no? Entonces tracé la línea BG. Al tracé BG, señores, este ángulo es recto porque acá hay diámetro. Y eso significa que como acá tenemos 90 grados, en este triángulo ABM, esto es una altura. Y por ser una altura, entonces puedo decir que si esta línea es una altura, oye, relaciones métricas, ¿no? Esta altura al cuadrado, vamos a poner altura H, ¿no? Esta altura al cuadrado es igual a esto por esto. H al cuadrado es igual a 4 por 2. Señores, por relaciones métricas puedo colocar entonces que H al cuadrado es 4 por 2. Profe, de acá sale H. Claro, sacamos raíz. H vale 2 raíz de 2. Ya está. Profe, pero ¿y ahora va a calcular los demás lados? No. No, por eso lo pensé por acá, ¿no? Lo que voy a hacer es calcular el área del triángulo ABM. Pero quiero que tengas en cuenta que cuando tienes una mediana, al tracé la mediana en cualquier triángulo, las dos partes tienen igual área. Entonces, que yo calcule el área de este triángulo ABM, significa que conozco esta parte, pero esta parte es igual a esta parte. O sea, habría que multiplicar esta área por 2 para encontrar el área pedida. Profe, ¿y cómo calcula el área del triángulo ABM? Fácil. Para el triángulo ABM, puedo tomar este lado AM como si fuera la base. Y la H, que es esta línea, la perpendicular, en realidad sería su altura, ¿no? Si usted es la base 6 y la altura es H, el área es base por altura entre 2. Ya tengo el área del triángulo ABM, 6 por H sobre 2. Profe, pero H vale 2 raíz de 2. Ya, reemplazas, 2 raíz de 2, se cancela el 2, y todo esto, a lo que edad, sale 6 raíz de 2. El área de este triángulo es 6 raíz de 2. ¿Qué significa? Oye, significa que si acá hay 6 raíz de 2, arriba también, ¿no? Chicos, el área de todo el triángulo ABC es dos veces el área del triángulo ABM. Claro, claro. Si yo conozco esto, entonces el área total es el doble. Pero como este es C raíz de 2, multiplícalo por 2 y ya está. Entonces del área me está saliendo 2 C raíz de 2. Muy bien, listo. Ahí tenemos la solución de este problemita. Acá hago un alto, ¿ya? Nos vamos a ir a otra pregunta, como te digo. Hay unas preguntas, algunas que quiero que hagas tú. Quiero que lo hagas solito, ¿no? Sin ayuda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, una de las preguntas que quiero que revises es esta de acá. Ahora, en el examen de la UNI, esto, preguntas parecidas a esta han venido varias veces. A veces, este, me acuerdo que vino una pregunta idéntica, no muy lejos en el tiempo. Entonces, esto no lo voy a hacer yo. O mejor dicho, lo voy a explicar de manera violenta, si se puede. Pero quiero tu respuesta, ¿ya? Ustedes que han estado en clase, ustedes que ya tienen la teoría, ¿no? Este es un problema clásico. En el examen de la UNI vino la misma idea, pero en lugar de tener un prisma triangular, un tronco de prisma, lo que tenía ser una pirámide, ¿recuerdan? Había un tronco de cilindro y había una pirámide regular donde su vértice coincidía con el centro de la base elíptica y la base regular estaba inscrita en el círculo. Ya, eso fue una pregunta de examen de admisión que ha venido varias veces. Entonces, este problema es muy parecido, yo lo he puesto acá, pero con tronco de prisma triangular regular. ¿No? Como para que ustedes recuerden sus fórmulas, para que lo hagan al toque, por favor. Ahorita quiero que lo hagan hacia el toque nomás. Te doy un par de minutitos y al toque te digo la respuesta, ¿no? A no ser que tú te me adelanten. Chicos, esta es la pregunta 12, me hacen caso, por favor, ¿ya? ¿Lo vieron? Es una pregunta, como te digo, clásica, ¿no? Es una pregunta que se parece mucho a varias preguntas que ya han venido en examen de admisión. Acá estoy chequeando, muchachos, el chat, no veo todavía ningún signo de vida. Gracias. Hoy ya me preocupaste. Caballero, voy a tener que hacer el dibujo. No pensaba hacer este problema, muchachos. Me están obligando a resolverlo. No hay problema, no hay problema. Como te digo, es una pregunta que considero que debes de conocer. Y si no lo puedes hacer, pues no hay problema, lo hago yo, ¿no? A ver. La idea es que tú lo hagas solito, ¿no? Por ahí veo una respuesta. Por fin veo una respuesta, muchachos. Ahí está más o menos esto. Ya, ahí veo, ahora sí veo que ya están, creo que más personas ya se dieron cuenta, ¿no? Bien, entonces, chicos, el gráfico es esto, pues, ¿no? Un tronco de cilindro de revolución es porque una de las bases es circulares, es un tronco de cilindro recto, ¿no? Cilindro circular recto. Ahora, se supone que en la base, ¿qué tienes? En la base tienes... Ah, profe, en la base, se supone que la base es circular, pero para el prisma regular, lo que tú debes tener para el prisma regular es exactamente esto, ¿no? O sea, en el prisma regular vas a tener la base que es regular. Ahí está la base regular, ¿ya? Luego, este, obvio, ¿no? Acá te voy a levantar la perpendicular, acá también, y ahí estaría nuestro tronco, ¿sí o no? Ese sería nuestro tronco de prisma triangular regular que se encuentra inscrito, muchachos, en este tronco de cilindro circular recto. Ya, entonces, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que tienes que ver. Profe, ¿y dónde está el centro? El centro A, el centro, muchachos, estaría por acá, ¿no? O sea, si yo considero esta figura, digamos que esta figura es nuestro cilindro circular recto, su centro estaría por acá, ¿no? Pero en el triángulo de la base, que se supone, chicos, que es un triángulo equilátero, porque este es un tronco de prisma triangular regular, ¿no? Acá abajo hay un triángulo equilátero. Entonces, chicos, si yo te dijera que por acá tengo este radio, porque acá tengo el radio, ¿no? Si te dijera, por ejemplo, que este radio que está por acá, ¿no? De acá para acá, este radio, chicos, es R. ¿Qué va a pasar si este radio es R? Ahí aprobe. En el triángulo equilátero de la base, por cultura general, el lado del triángulo equilátero tiene que ser R por la raíz de 3. ¿De acuerdo? El lado del triángulo equilátero tiene que ser R por la raíz de 3. Además, el otro detalle que tú tendrías que haber dado cuenta, que tendrías que haber visto, era que si nosotros unimos, ¿qué cosa unimos? Este baricentro. Acá abajo, este centro del triángulo equilátero es el baricentro, ¿no? Si nosotros unimos este centro, este baricentro, con el centro de la base superior, esto equivale, señores, a unir los paricentros de las bases del tronco de prisma. Entonces, esto, recordarás que era el promedio aritmético de las aristas laterales. Pero esto también, ¿no? Esto también, chicos, era el eje del tronco. Y para el tronco de cilindro, el volumen se calcula con respecto a este eje. Y para el tronco de prisma, la fórmula que debemos conocer, ¿no? La fórmula que todos seguramente ya se dieron cuenta, es que esto, repito, acá abajo, este centro es el baricentro de la base. Y arriba también es el baricentro de la otra base triangular. Entonces, ese segmento sería el segmento que une los centros de ambas bases. Ese es el eje del tronco, pero también esto es propiedad. Se cumple que G tiene que ser igual propiedad, chicos. Este G es entonces la suma, el promedio aritmético de las aristas laterales, ¿no? A más B más C sobre 3. Esto es lo que tenían que conocer. ¿Ya, chicos? Ya no les digo más porque yo creo que ya a partir de acá lo pueden avanzar tranquilamente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para el volumen del tronco de prisma? Área de la base multiplicado por el promedio aritmético de las aristas, o sea, multiplicado por G. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Área de la base que es pi R cuadrado multiplicado por el eje, o sea, por G. Entonces, como el volumen es 3 raíz de 3, con eso vas a encontrar R cuadrado por G y luego lo reemplazas. Ya veo respuestas por acá, la D, la D, la D. Así es, chicos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, espero que sí. Por eso les dije, hay que conocer esta cosita, ¿no? En el examen de admisión vino lo mismo, pero en vez de ser el prisma, era una pirámide. Eso lo han visto varias veces, seguro. Y era lo mismo, ¿ah? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Chicos, si ya lo viste, entonces voy a salir de acá y pasamos a otro problemita, ¿ya? A ver, un ratito. Un ratito, chicos, que estoy... Bien, otra pregunta que quiero que revises ahorita, ya, ya viste esta, ¿no? Como, bueno, yo esperaba que lo hicieran, que lo vieran rápido, ya. Otra pregunta que me gustaría que vean así de inmediato es la dieciséis, ¿ya? Y de ahí yo avanzo, este, otros cinco problemas más al toque, abuelo. Ya, entonces, muchachos, sorprendanme. Pregunta dieciséis. ¿Ya vieron la doce, no? Sí. Ya vimos la doce, correcto. ¿Ya? Ahora, vámonos a la dieciséis, ¿ya? Esta es la doce. Y la dieciséis, ¿dónde está? Ah, acá está la dieciséis. La dieciséis es un problema bien bonito. Me acuerdo haberlo visto hace tiempo. A veces nosotros nos rayamos un montón porque no nos damos cuenta qué está pasando, ¿no? A veces no analizamos y por eso cometemos o hacemos pasos de más. Este problema es un problema que sale al toque. Eso creo. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Pregunta dieciséis. A ver, chicos, ¿qué me dicen de esta pregunta? A ver. A ver. A ver. A ver. Fernando, una pirámide grande menos tres pequeñas. Está cerca, Fernando. Está cerca. Menos cuatro, dice. Bueno, sigue cerca, sigue cerca. Exactamente, ¿qué cosa es lo que se forma? No es exactamente la pirámide. Tú sabes que es un montón, hay un montón de pirámides, ¿no? Pero pirámides, chicos, pirámides. ¿Se han dado cuenta de la figura que se forma o no? Si se dan cuenta, pues, ajá, ahí está Fernando, ya se dio cuenta. Hay un tetraedro, pero cualquier tetraedro no, es un tetraedro regular. ¿A que no se dieron cuenta? Chicos, cuando ustedes tienen el hexágono, ya no les digo más, ¿ah? Porque si se dieron cuenta que hay un tetraedro regular luego de prolongar estas aristas, ¿ya? Entonces, digo, con eso el problema sale al toque, ¿no? Por eso, oh, 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 Antonio, no te rayes, pero ya empiezan los problemas, ya. ¿Cómo que un tetraedro y tres prismas? No, no, no. Mira, acá hay caras que son hexágonos regulares, dicen, ¿ya? En el problema me dicen que hay caras que son hexágonos regulares. Entonces, ¿cuál trazando? No, 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 no hay que trazar diagonales. ¿Ya ves? ¿No les digo? A veces hacemos algo de más y por eso no, no demoramos, ¿no? Chicos, a lo que iba, ¿ya? A lo que iba. Lo que quería que vean era esto. ¿Se acuerdan del triángulo equilátero? Obvio, ¿no? Claro, profe, me acuerdo, claro. ¿Cómo no me voy a acordar del triángulo equilátero? Claro, en un triángulo equilátero yo me acuerdo que alguna vez les dije, ¿qué pasaría si hacemos esto, no? ¿Qué pasaría si en cada vértice le mochamos un pedazo, no? Profe, ¿cómo? Sí, mira, estamos mochándole un pedacito ahí, ¿no? En cada vértice le mochas esto. Pero, ¿ya te acordaste, ya te diste cuenta de qué estoy hablando o no? Estamos hablando del hexágono regular, ¿no? Estamos hablando del hexágono regular ahí. Acá, señores, hay un hexágono regular, pero algunos de repente no se dieron cuenta. El hexágono regular va a dar lugar exactamente, muchachos, a el triángulo equilátero más grande. Por eso les estaba diciendo, miren bien la figura porque ahí la idea es esta, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes es el hexágono. Lo que tú tienes acá es este hexágono. ¿Qué pasa cuando prolongas los lados? Eso ya lo sabemos de geometría plana, ¿no? Si prolongamos los lados, lo que va a salir es que ese hexágono regular, si lo completas, te va a dar un triángulo equilátero grande. O sea, en cada esquina va a aparecer un equilátero. Ahora, como acá hay varios hexágonos regulares, hay cuatro para ser exactos, con esos cuatro hexágonos, ¿qué voy a formar? Cuatro equiláteros, ¿ya? Entonces, cuando tú prolongues los lados, te va a quedar algo así. Por ejemplo, acá, mira. Si prolongaras este lado, el hexágono, ¿no? Por acá, ¿no? Claro, prolongas esto más o menos por acá, creo, ¿no? Y luego prolongas este de abajo y luego prolongas esto. O sea, en esta esquina, justo en esta esquina, chicos, lo que va apareciendo es eso, ¿no? Es eso, profe. Lo que va apareciendo es que ahí están exactamente, mira, un, un. O sea, para este hexágono que está adelante, acá, este chiquito es un triángulo equilátero. Este ya cabe. ¿Te das cuenta? Hay un triángulo equilátero ahí, ¿no? Ah, profe. O sea, que en cada vértice se puede hacer lo mismo, claro. O sea, que cuando tú en este punto, en este lugar, ¿no? Has trazado estas prolongaciones, este chiquitín que sale acá prácticamente es un tetralorregular chiquito. Ahora, ¿te das cuenta que te puedo hacer lo mismo por acá arriba? O sea, acá también te puedo prolongar, ¿no? Claro, ahí también podemos prolongar y es exactamente la misma idea, ¿no? Te prolongo esto, no sé, por ahí arriba. Te prolongo esto también por acá, ¿no? Me voy para arriba también acá. Claro, ¿no? Y este de acá también lo prolongas hasta que llegas ahí arriba, ¿no? Entonces, cuando tú prolongas justo ahí, lo que vas a encontrar es otro tetralorregular. Y cuando tú prolongas esto por acá abajo también, ¿no? Por acá. Cuando tú prolongas esto acá también, pues justo nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Otro. Ahí, ¿ve? Otro. Ahí está, ¿no? Justo ahí, señores, otro. Otro tetraedro. Y finalmente acá adelante, acá adelante falta, ¿no? Acá también te han mochado un pedazo. Y te lo puedo poner, ¿no? Justo ahí te lo completo. Y ahí está la figura. Entonces, en realidad, chicos, al toque, ¿sí o no? Este es un tetraedro regular grande. Si te están diciendo que el hexágono tiene el lado A, o sea, si este lado de acá nada más es A, entonces, como acá estás formando un equilátero, acá arriba va a aparecer A, va a aparecer A, va a aparecer A, y abajo también, o sea, se forma un triángulo equilátero cuyo lado es 3A. Me refiero a este grandazo, ¿no? Todo este de acá debe ser 3A. Todo esto es un tetraedro grande. Pero en ese tetraedro grande, ¿qué cosa vas a hacer? O sea, en ese tetraedro grande tú le vas a quitar esto que está arriba, ¿sí o no? Le vas a quitar esta parte que está por acá, ¿no? Acá arriba había un tetraedro, ¿verdad? Acá abajo también hay otro tetraedro, ¿sí o no? Acá, ¿no? Y acá al costado, acá adelante, mira, también hay otro tetraedro regular. Y acá al costadito, por acá, por acá, otro. O sea, ¿cuántos tetraedros hay? Hay cuatro tetraedros regulares. ¿Cuál es el volumen del tetraedro regular? Arista al cubo multiplicado por la raíz de 2 sobre 12. Como la arista vale 3A, sería 3A al cubo. Eso es 27. Le quito 1, 2, 3, 4. 27 menos 4 son 23, sí, ¿no? 23A al cubo raíz de 2 sobre 12. ¿Dónde está la clave? 23A al cubo raíz de 2 sobre 12. La clave es la B. ¿Listo, chicos? ¿Cuál sé hoy? ¿Cuál sé? La clave es la B, chicos. Ya, pero... Ya se dieron cuenta que no es una pregunta difícil, ¿no? Ah, profesor, solamente la cuestión de completar la figura y darse cuenta, a partir del hexágono podrías formar el triángulo equilátero. Esto prácticamente como un tetraedro en el que han mochado sus cuatro esquinas, ¿sí o no? Le han sacado cuatro esquinas que son precisamente tetraedros regulares. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Ya. No hacemos más. No hacemos más. Ya, lo dejo ahí nomás. Chicos, y ahora avanzo por adelante. Ya que lo vieron, la clave es la B, ¿no? Y ahí hasta todo el mundo ya se dio cuenta de la clave. Entonces, ahora sí. Vamos a pasarnos a la pregunta... Nos quedamos en la 5, ¿no? Al toque. Vamos avanzando la pregunta 6. A ver. Esto yo lo he visto un montón de veces. Lo he visto resuelto de varias maneras también. Mucho depende de los datos que te dan. En realidad, chicos, depende mucho de los datos, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo en clase que les he hecho un problema parecido a este, pero la forma como lo hice en clase era aplicando Pitágoras. No sé si recuerdan ustedes, ¿no? Me acuerdo que en clase hicimos un problema donde había una circunferencia, había dos cuerdas paralelas, ¿no? Por acá una línea, por acá la otra, ¿no? Que son paralelas. Y luego dice... Acá, bueno, dice que hay un trapecio, ¿no? Ya, pues, si quieres poner el trapecio, ¿no? Y ahí luego te dicen que la distancia entre estos lados paralelos, eso era 4. Entonces, ¿qué hacías? Agarrabas el centro. Del centro trazabas la perpendicular. La ventaja de que al trazar la perpendicular, esto caía en el punto medio, ¿sí o no? Y en este caso los datos van así, ¿no? Profe, dice que las bases son 5 y 11. Ya. Si esta base es 5, entonces por acá tendríamos la mitad. Este pedazo sería 5 medios, la mitad, ¿no? O 2,5. El de acá también sería 5 medios. La perpendicular cae en el punto medio. Esta perpendicular que va de acá hasta acá es la altura, que vale 4, ¿sí? Y acá abajo todo esto es 11, ¿no? Entonces esta parte de acá sería 11 medios, ¿no? La mitad, 11 medios. Acá también habría 11 medios. Profe, me piden el radio. Chicos, en examen de admisión este problema ha venido un montón de veces, ¿ya? Y claro, como te digo, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, una idea es inmediatamente trazar este radio por acá. Porque cuando tú trazas este radio, ya nos vamos viendo el triángulo rectángulo. Me faltaría este lado de acá nomás, ¿no? Para poder aplicar un pitágoras, ¿sí o no? Le pones lado N, ¿de acuerdo? Y entonces ya tienes un pitágoras acá abajo, ¿no? R cuadrado es 11 medios al cuadrado más N cuadrado. Y también podrías agarrar esto de acá hasta acá. Y claro, acá también tendrías radio, ¿no? Esto de acá también sería radio. Pero a este lado, acá tenemos otro triángulo rectángulo, ¿no? Ahí hay otro triángulo rectángulo. Te comento que algo pareció esto vimos en clase hace tiempo, ¿no? O sea, acá hay un pitágoras y acá hay otro pitágoras. Operas y te va a salir N. Ahora, una vez que calculas N, una vez que calculas este N, entonces ya tienes el valor de R. Profe, ¿así nomás se puede hacer? Sí, una forma de hacerlo, como te digo, ya lo hicimos en clase, es esto, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llama la atención acá, por ejemplo, es que esta misma idea la encontramos también en el espacio. ¿Cómo en el espacio, profe? Claro, te imaginas una esfera. Yo me acuerdo mucho que en esfera, por ejemplo, nos colocaban esto, ¿no? ¿Recuerdas el nombre de esa figura, no? Te pongo acá la esfera y mira. Profe, ¿cómo se llama esa figura? Esa figura es la zona esférica, ¿no? ¿Ya te acordaste de la esfera? Y si te dijeran, por ejemplo, oye, cálculame el área de la, cálculame el área de esta zona esférica. ¿Te acuerdas la fórmula para calcular el área de la zona esférica? Chicos, el área de esta zona, porque todo esto que está por acá en el espacio, ¿no? Toda esta cosa que está por acá se conoce como la zona esférica, ¿no? Así es. Entonces, como esto de acá es una zona esférica, hay una fórmula. Si tú quieres encontrar el área de la zona esférica, la fórmula dice que el área de la zona es 2 pi r, que es el radio de la esfera multiplicado por h. El área de la zona esférica, chicos, es fórmula. Esto es 2 pi por el radio, así, ¿no? 2 pi por r, y todo esto todavía multiplicado por h. ¿Quién era r? Este radio, el radio de la esfera, ¿sí o no? Y el h, el h es la altura de la zona, o sea, esta distancia que por acá, pues, nos dieron de datos, ¿no? Que vale 4. O sea, que una vez que tú calculas este radio, también puedes calcular, si te pidieran, el área de la zona. Como te digo, este problema, ya te estoy mostrando otra perspectiva, ¿no? O sea, puedo hacerlo por Pitágoras, correcto. Lo puedo ver en espacio, sí, en espacio, esas mismas figuras se pueden encontrar. Y lo más rápido, lo más directo, pues, como te digo, aplicas Pitágoras y operas, ¿no? Y si te pidieran el área de la zona, pues, manejo de fórmula, el área de la zona, 2 pi r por h. Bien, pero esto no es lo que yo hice ahora. A ver, borro todo esto, ya, espero que estén atentos, ¿de acuerdo? Por ahí me dicen que la clave es la D, ¿no? Y te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es por acá. A ver. Buscamos. Uy, me olvidé esos puntos. Yes, no puede ser. Ya. Chicos, tengo entonces por acá esta figura, el trapecio, ¿no? Ahí está el trapecio en donde... En ese trapecio me dicen que las bases son... Ahí está el trapecio isósceles. Ya está, trapecio isósceles, claro. Una base mide 5 y la otra base mide 11, ¿no? Ahí te lo pongo. 5 y 11 son las bases. La altura dice que mide 4. Bueno, trazo la altura, es un trapecio isósceles. Esa alturita vale 4. Ahora, la pregunta dice, ¿cuánto es el radio de la circunferencia circunscrita al trapecio? Y entonces, muchachos, ahí está la circunferencia. Se pide calcular el radio de esta circunferencia. Le he puesto el radio R. Profe, ¿es lo mismo anterior, lo mismo que hizo? Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, ¿no? Es lo mismo datos, ¿no? Pero voy a trabajar con otra idea. Por ejemplo, todos cuando ven el trapecio isósceles, te cuento porque a muchos no se les ha ocurrido trazar la altura por la mitad, sino la ponen por un costado, ¿no? Y ahí es donde se puede usar este criterio. Puedo trazar otra altura, ¿no? Que también vale 4. El 5 baja, el 5 baja, claro. Este 5 lo vamos a bajar acá. Pero como este es 11, entonces, si acá hay 11 y acá hay 5, falta 6. Pero el 6 lo repartes acá y acá. Profe, sale conocido porque acá va a salir 3-3. Claro, claro, sale conocido, pues. Porque si acá es 3 y acá también es 3, esto es gracias a que el trapecio es isósceles, ¿no? Si acá hay 3 y 4, profe, el tronco vale 5. Este tronquito sería 5 y acá también ese tronco sería 5. Muy bien. Entonces, muchachos, miren, la figura se ve completamente diferente, ¿no? Y ¿cómo hago ahora para calcular el radio? Hay varias formas. Esto va a depender de lo que conozca. Por ejemplo, me acuerdo que hay una propiedad. Te voy a hacer recordar la propiedad. Esto también ha venido en el examen de admisión varias veces. Es una propiedad de semejanza. Chicos, ¿recuerdan ustedes el teorema de Nájel? ¿Recuerdan esta figura? A ver, no sé si me pueden decir por ahí. Si acá tengo la altura, acá tengo la altura, ¿ya? Esta es la altura. Entonces, cuando tienes esta altura, ¿cómo se calcula esta altura? O mejor dicho, ¿cómo se relacionan este lado C, este lado A, esta altura H y este radio? ¿Cómo se relacionan, chicos, estos elementos? ¿Recuerdas esta fórmula? Claro, ahí está Paul, ¿no? C por A es igual al diámetro de la circunferencia 2R por la altura relativa al tercer lado. Y entonces, por ejemplo, si tú sabes esto, tú lo que piensas es al toque de sextamidad. Si yo tuviera un triángulo donde conozco los lados y la altura, conozco el resiono. Acá yo veo un lado 5, un lado 4. Claro, entonces estoy pensando, si yo conozco este lado BD, si yo conozco BD, entonces con estos dos lados y con la altura ya tengo el radio, porque sería aplicación de la fórmula. Profe, pero yo no, ¿qué me voy a acordar de esta fórmula? Entonces, si no te acuerdas de por lo menos sabes cómo sale, ¿no? Se supone que sí. Entonces, miren, voy a hacer prácticamente la demostración de la fórmula, ¿no? Así es. ¿Cómo sería? A ver, atención, ¿ah? Para demostrar la fórmula que te acabo de comentar, voy a hacer esto. A ver, rápidamente calculamos BD, ¿no? Trazamos la línea BD, calculamos este lado. De hecho, es fácil calcularlo porque acá hay un triángulo BHD que es rectángulo. Tengo 4, acá cateto 4, y acá abajo tengo 5 más 3, 8. Entonces, en este triángulo rectángulo, fíjate, triángulo rectángulo, si acá es 4 y acá es 8, obvio, por Pitágoras calculamos este lado y déjame decirte que este lado sale 4 raíz de 5. Así que conozco este lado. Fíjense que si ya recuerdan, ya recuerdan la propiedad, ahí ya salió el problema, ¿ya? Pero, y si no recuerdo la propiedad, ahí vamos. Si no recuerdas la propiedad, ¿cómo aprovechas un diámetro? ¿Cómo aprovechas este radio, no? Trazando el diámetro. Voy a trazar por B el diámetro por acá, un diámetro B, trazamos este diámetro, ¿de acuerdo? Claro, acá sería RR, ¿no? Diámetro. Y ahora unimos el punto E con el punto D, porque sabemos que al trazar esto, acá se forma un ángulo recto, ¿no? Sabemos que acá se forma un triángulo rectángulo. Ahora, fíjate lo que viene. Profes, este ángulo es 53, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque si te hubieran puesto otros valores, no te va a salir notable. Entonces, tú le pones un ángulo alfa por acá, y si este ángulo es alfa, ya sabes que el alfa choca rebota, ¿no? Entonces, este alfa, ojo, si este es alfa, este arco es 2 alfa, y si este arco es 2 alfa, este ángulo es alfa. Ese es el clásico choca rebota. Este alfa choca rebota. Y si acá es alfa, ahora sí. Observen estos dos triángulos sombreados. El triángulo rectángulo ABH que tenemos acá, y el triángulo rectángulo EBD que estamos sombreando ahora. En estos dos triángulos, si el alfa no es notable, pues, puedo calcular el seno. El seno de alfa será, el seno de alfa sería 4 quintos, claro, porque es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero si agarras este, el seno de alfa es 4 raíz de 5 sobre 2R. Entonces, como te das cuenta, hay varias maneras de resolver este problema. De hecho, uno espera que recuerdes esto, o en todo caso, tienes que seguir el camino más rápido, lo primero que veas. ¿Ya? Hay un montón de formas de hacer los problemas. Hagan algo, ¿no? Siempre estén ahí aprovechando el diámetro, la perpendicular, busquen la congruencia, tracen las alturas. Hay un montón de detalles que te van a ayudar siempre. Listo. La respuesta, como bien me dijeron, ahí está, ¿no? Pasamos al siguiente problema. A ver, este problema lo he puesto porque me acordé que en clase hemos hecho semejanza de pirámides, ¿no? Pero que yo me acuerde, en los repasos que hemos hecho, no hemos tocado la semejanza, creo. Y esto también sirve para que puedas recordar lo que es semejanza de conos. Recuerda que la pirámide, el cono, como que están muy relacionados. Profe, ¿qué hacemos acá? A ver, en la pregunta 7, en la pregunta 7, este ajá, por ahí me preguntan, profe, ¿qué pasa si? A ver, chicos, en el problema que hemos resuelto, en realidad no importa la ubicación del centro, ¿no? O sea, en el problema que hemos resuelto ahorita, no importa si el centro está más arriba o más abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el problema no depende de la ubicación del centro, depende de todo el triángulo rectángulo. O sea, esta forma de resolver el problema no importa si esta base AD se encuentra más abajo, ¿no? Pero en la solución anterior que te dije, desde el centro, traza la perpendicular, ahí sí interesa. Porque obviamente, como tú dices, no sabes dónde está esta base, ¿no? No sabes si está acá arriba o está por abajo. Pero no te hagas problemas. O sea, si lo hacías por Pitágoras, igual, trazabas la perpendicular, y, profe, pero si esto estaba adentro, ¿qué va a pasar? Si está adentro, chicos, lo que va a pasar es que a la hora de operar, probablemente te encuentres con una respuesta negativa. Y eso no quiere decir que el problema está mal, ¿no? O sea, cuando encuentras una contradicción de ese tipo, es porque, como tú dices, tú no sabes si está adentro o afuera. Que te salga negativo es básicamente por eso. Si tú tomaste una posición, de repente esa no era la posición. Pero no te preocupes, o sea, no te asustes, ¿no? Simplemente lo cambias y ya está. Si no sabes dónde está, entonces ponlo donde quieras, opera, y si sale negativo, ya sabes, ¿por qué sale negativo? Porque lo tomaste donde no era. Nada más. Ya no se vayan a asustar con eso, ¿no? A veces pasa. A veces hay problemas donde uno con los datos también tienes que dibujarlo apropiadamente, ¿no? Tratar de dibujarlo de acuerdo a las dimensiones que te dan. Si tú lo dibujas lo más aproximado posible, lo más seguro es que tu gráfico, tu mismo gráfico, te muestre dónde está el centro. Si acá, por ejemplo, a esta altura hubiera sido otro valor, por ejemplo, no sé, un 10, creo que es obvio, ¿no? Que si la altura hubiera sido 10, yo al toque me pongo a pensar, pues 10 es más grande, ¿no? Entonces el centro parece que sí está en medio, está dentro del trapecio. Pero eso es de acuerdo a los datos, ¿ya? Entonces no se hagan problemas con eso, chicos. Ya, seguimos. Estábamos en el otro problema. A ver, por acá. Te comentaba que acá tenemos un tronco de pirámide donde las áreas de las bases son 4 y 9. Ahora, un plano paralelo a las bases determina una sección plana cuya área vamos a calcular. Ah, pero se sabe que este plano divide a las listas laterales en la razón de 1 a 2. Muchachos, cuando hay planos paralelos a las bases de un trapecio, o lo que estoy hablando, las bases de un tronco, ¿no? De un tronco de pirámide. Generalmente, esos planos paralelos los aprovechamos a través de la semejanza. Lo que hay que hacer es completar la pirámide y una vez que tienes la pirámide y te das cuenta de los planos paralelos, recordarás que eso ya es teoría. O sea, si tú tienes un plano paralelo a la base de una pirámide, al trazar el plano secante a la superficie lateral, la pirámide pequeña que se forma es semejante a la total. Bien, entonces, jóvenes, el problema es bastante rápido cuando ya manejas estos criterios. Claro, uno cuando empieza, de repente ve y dice, profe, acá tengo... Uy, me olvidé esa base. Acá tengo un tronco de pirámide, ¿no? Y el dato me dice que las áreas de las bases son 4 y 9. O sea, por acá tengo esta área que es 4 y la otra base 9, ¿no? O sea, ese es el tronco. Ahí está el tronco. Este es nuestro tronco de pirámide. Y ahora me dicen que voy a trazar una sección, un plano paralelo a la base. Y al trazar este plano paralelo a la base, dice que este plano divide las aristas laterales del tronco en dos partes que están en relación de 1 a 2. Entonces, muchachos, cuando trazamos ese plano, esta arista lateral del tronco está dividida en una parte que es A y la otra parte que va a ser 2A. ¿Correcto? Este es A, este es 2A. Y la pregunta, oye, quiero saber cuál es el área de la sección determinada en el tronco. Lo que te piden es el área de esta sección. A eso le vamos a llamar S sub X. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto es S sub X. Ya, profe, ¿y qué pasó? Lo que pasa acá entonces es, repito, hay planos paralelos. Así como está, no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es completar la figura. Entonces, voy a prolongar los lados laterales, voy a prolongar las aristas laterales de esta manera, ¿no? Prolongamos porque al prolongar voy a reconstruir la pirámide. Prolongamos esto y mira, ahí se puede ver toda la pirámide y el tener estos planos paralelos nos da la pista, pues, de que acá hay semejanza. Hay una pirámide chiquita que es semejante con la pirámide mediana y que es semejante con la pirámide total. Hay varias pirámides semejantes gracias a que estos planos son paralelos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces empiezo así. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A ver, tengo las áreas. Acá hay área 4, acá hay área 9, acá está el área SX. Tengo la arista lateral por acá. Bueno, tengo este pedacito y tengo este pedacito. Voy a considerar esta parte de arriba, ya, esta parte de arriba. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, B y voy a aplicar la semejanza. Como yo conozco el 4 y el 9, voy a agarrar la pirámide pequeña con la pirámide total. ¿La razón de áreas a qué es igual? La razón de áreas para figuras semejantes es igual a la razón de cuadrados de los elementos homólogos. Entonces, para este que es 4 y esto que es 9, la razón de áreas sería 4 sobre 9. Ahí está. Pero esto tiene que ser igual a la razón de cuadrados. Oye, para la pirámide pequeña su arista lateral es B. Y para la pirámide grande la arista lateral es todo. O sea, B más 3A. ¿Qué vas a colocar acá? Las aristas laterales, pero esos elementos tienen que estar al cuadrado. Por eso voy a colocar arriba B cuadrado y abajo voy a colocar B más 3A, toda la arista grande, B más 3A al cuadrado. El siguiente paso, muchachos, ya que ustedes son unos tromes, ya que ustedes son rápidos, es sacar raíz cuadrada y multiplicar en aspa y operar. Cuando sacas raíz cuadrada, acá sale 2 tercios. Y acá, claro, se va la raíz, se va el cuadrado, ¿no? Y te queda B sobre B más 3A igual 2 tercios. Cuando haces las operaciones, el valor de B sale 6A. Profe, esto me ha salido 6A. Correcto. Pero ahora que ya conoces esto, ahora ya puedes trabajar con la sección. Ya podemos trabajar con esto. O sea, esto fue pirámide semejante, ¿no? La pirámide chica con la pirámide grande. Pero todavía nos queda la pirámide mediana. Entonces también voy a usar la semejanza con esa pirámide mediana. A ver, voy así. Área, otra vez área, sí. Área 4 sobre área SX. Las áreas de las bases. ¿Correcto? 4 sobre SX. Pero ahora, esto tiene que ser igual a la razón de cuadrados. Para la pirámide pequeña, su arista lateral vale 6A. Y para la pirámide mediana, la arista lateral es 6A más A. Entonces acá lo que vas a colocar, ya sabes, las aristas, pero elevadas al cuadrado. Esto es igual, entonces, arriba sería 6A al cuadrado, y abajo es 6A más A. Claro, toda la arista de la pirámide mediana es 6A más A. Bueno, 7A, ¿no? Y al cuadrado. Muchachos, una vez llegado a esto, te das cuenta que la A se cancela, se desarrolla prácticamente, y con eso encontramos la respuesta. Encontramos que la respuesta es entonces 49 sobre 9. Así es, semejanza. Simplemente semejanza, muchachos. Entonces, cuando hay troncos, este principio es algo bastante válido. Una vez que tienes el tronco, puedes completar la pirámide y aplicar semejanza. Seguimos. Pregunta siguiente. Muchachos, en la pregunta 8. Ajá. Esto fue lo que vino en el examen de admisión pasado. Es del tema de relaciones métricas. Bueno, nosotros hemos practicado varios problemas de relaciones métricas, conocemos las pautas, cuáles son las pautas que se dan en este tipo de ejercicios. Acá la pregunta, ¿cuánto es la longitud de la circunferencia? Y la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Longitud de la circunferencia, 2pi por r, punto. Entonces, muchachos, acá en este problema lo que vamos a hacer es justamente eso. Acá supongo que ya saben la clave, ¿no? Erón me dice. Erón. Erón. Esto lo hemos visto en repaso también, aunque no sé si... Bueno, lo dejé resuelto, ¿no? En el material de repaso, pero no lo expliqué. Pero estaba presente ahí. Esto fue examen de admisión del último examen virtual que ha venido en la UNI. Y este tipo de problemas ya son clásicos. ¿Qué se hace acá? Se trata de unir los centros, une el centro con el punto de tangencia, trata de hacer uso de las propiedades, y eso es lo que vamos a hacer acá de manera rápida. Chicos, en el problema entonces tenemos esto. Atención. Ahí está la figura. La hemos dibujado más grande, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dato? Bueno, tenemos... Primero, la pregunta es la longitud de la circunferencia. Como nos piden la longitud de la circunferencia, eso es 2pi por R. Claro, R, ¿no? O sea, hay que buscar este R. Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Ya, ahora, dato. Dato, dato. Se tiene que A O igual a O B igual a 10. Profesor, el radio grande es 10. Exacto. Este radio grande vale 10. Eso es dato. Ya, profe. El radio grande es 10. Exacto. El radio grande es 10. Ahora, muchachos, fíjense bien lo siguiente, ¿no? Acá hay varias cosas que pueden hacer. Una de las cosas inmediatas es darse cuenta de que desde O hasta arriba, hasta acá arriba, hasta P, esto también sería radio, ¿no? El radio 10. Pero, si tú trazas esta línea, esto prácticamente es el diámetro de la circunferencia que está acá en el medio. Eso quiere decir que si todo vale 10, este radio vale 5, 5. Cada radio vale 5, 5. ¿De acuerdo? Claro, profe, todo es 10. Sí, sí, todo es 10. Pero, te digo que acá vale 5 y acá vale 5. Listo. El radio sería 5. Ya, profe. ¿Y ahora? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahora, bueno, siguiendo con lo que te comentaba, vamos a aplicar aquí una propiedad antes de avanzar lo que es clásico, ¿no? Antes de trazar los centros. ¿Se acuerdan de la tangente común? Cuando aquí hay dos circunferencias tangentes, ¿cómo se calcula este segmento OT? Esta es propiedad. Si tú calculas OT, esto de acá es dos veces la raíz cuadrada del producto de radios. Eso es una propiedad, ¿no, muchachos? Desde O hasta T, esto es 2 por la raíz de 5R. Acá lo pongo, ¿ya? Acá abajito, 2 por la raíz de 5R. Listo. ¿Profe, eso es propiedad? Claro, eso es una propiedad, ¿no? Claro, acá quedaría así nomás, ¿ya? Lo pones, lo pones, ya profesor, ya tengo esto. Ya, ahora los pasos que normalmente se siguen. Por ejemplo, unimos los centros. Cuando unen los centros, este centro, con este centro, esta línea llega hasta acá arriba, hasta el punto de contacto. Y de esa manera, este radio Rito va a aparecer acá. Se repite, ¿no? Este radio va a ser R. Profe, pero el radio grande es 10. Ah, si O es centro, todo este radiazo de acá hasta el fondo es 10. Entonces, como esto es R, de centro a centro es la diferencia 10 menos R. De centro a centro, muchachos, hay 10 menos R. Ya tenemos esto. Sí, listo. Ya encontré la distancia entre centros, ¿ah? Pero también se recomienda unir el centro con el punto de tangencia. Trazamos esta línea. Se supone que acá es perpendicular, ¿no? Y este de acá es radio. Así que acá tengo radio y por ahí me mencionaban el O, no es el O, ¿no? Acá es algo bien simple, ¿no? Te digo que esto hacía el examen de admisión. Ahí simplemente, chicos, recordar esta propiedad y ahí aplicar, pues, el Pitágoras. Acá, señores, aplican su Pitágoras y, bueno, como tengo la única incógnita que es R, esto me lleva al cálculo de R. Ahí está el Pitágoras, chicos. Ahí está el Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, cuando tú desarrollas esto, yo creo que todos saben desarrollar esto, el valor de R les va a quedar, pues, igual a... A ver, están desarrollando, ¿no? Acá sale el valor de R que es igual a... Bueno, sale 2R igual a 5. Listo. Profe, 2R es 5, ¿no? Y de ahí... Ah, y de ahí, como te piden la longitud, la longitud es 2pi por R, pero si 2R es 5, lo multiplico por pi y ya tengo la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, chicos, la longitud sería 5pi. Me acuerdo que un alumno me estaba contando, profe, yo hice este problema y me enredé. Es más, yo le metí todo, profe, o sea, hice como usted dice, ¿no? Apliqué unir centros y me salió así. Agarré este centro con... A ver, ¿dónde está mi...? Ya, lo que hice fue, profe, esto, ¿no? Agarré el centro, lo uní con el centro, profe. Créame, profe, yo hice esto, ¿no? Me salió acá 5 más R porque, claro, hay un radio acá que vale 5, ¿no? Y el otro radio me vale R, ¿no? Y luego, profe, luego tracé acá también la perpendicular, ¿no? Acá, tracé justo acá la perpendicular, ¿no? Y entonces, al trazar la perpendicular, ahí formé mi triángulo rectángulo. Y mire, profe, este R está acá, profe, justo, ahí está el R, este, si este es 5, acá me quedaba 5 menos R, y profe, yo también salía la propiedad, así que puse este de acá, pero la propiedad lo puse acá, ¿no? Y ¿sabes qué pasó, profe? Cuando me puse a operar se me fue todo. Claro, pues, se te va todo porque, en realidad, esto que está por acá, la propiedad, se demuestra de esta forma, se demuestra acá. O sea, si tú habías hecho esto, eso era para que calcules este lado, ¿no? La idea en este problema era trabajar en el triángulo O, T, Q. Ahora, ustedes cuando hacen un problema, estas cosas las tienes que ver rápido, ¿no? O sea, acá, esto es clásico, unir centros, trazar la altura, ¿no? Acá yo te hubiera dicho, mira, si tú seguías este camino, trazabas acá esto, te digo, en este triángulo que se forma por acá, hubieras aplicado el teorema de proyecciones. Este lado es 5 más R, este lado es 10 menos R, este es 5 menos R, y este es R. ¿Qué se cumple? Esto al cuadrado menos esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Y ahí también encontrabas esto de acá. Si aplicabas la propiedad y luego lo reemplazabas acá, le iba a pasar lo que le pasó a algún alumno, ¿no? Me contó un alumno que a la hora de aplicar la propiedad y reemplazarlo y aplicar pitado, él dijo, acá sale el radio, ¿no? Y no se le canceló todo. ¿Por qué? Porque esta propiedad se demuestra en este triángulo que se forma acá arriba. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Pero de hecho, si tú ves que se cancela es porque ahí no vas a trabajar, ¿no? Hay que buscar la otra forma. Hay que buscar la otra manera. ¿Ya, chicos? Listo. Seguimos. Voy a borrar todos estos garabatos. Bien. Tenemos una pregunta de examen de admisión bastante rápida, conocida. Así que, chicos, pasamos a la pregunta siguiente. A ver, ¿qué hay por acá? Esta pregunta la he puesto porque, primero, ha sido examen de admisión. Segundo, que el tetralero regular es un poliedro, pues, que debería ser conocido para todos nosotros. Y creo que la vez pasada lo puse en un examen también, ¿no? Que yo espero que lo hayan resuelto. El otro día estaba resolviendo esto con mis alumnitos del anual y por ahí, pues, los chicos del anual estaban intentando, estaban empeñosos. Ahí tengo buenos alumnos en el anualito y algunos cálculos se hacen rápido cuando ya tienes la práctica. Por ejemplo, muchachos, voy a hacerlo rápido, pero espero que me pueda seguir, ¿ya? Espero que puedan seguirme. A ver, muchachos, ahí voy. Esta pregunta es examen de admisión, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de acá? Creo que era la... No me acuerdo. Ya, vamos al problema. A ver, muchachos, empiezo. Segundo problema, usted tiene esto, un tetralero regular, ¿ya? Ahí está el tetralero regular. En el tetralero regular, muchachos, voy a tomar lo siguiente. Me piden el volumen, ya, me piden el volumen, ya, listo. Profe, ¿cómo calcula el volumen? Hay una fórmula, el volumen del tetralero es arista al cubo raíz de 2 sobre 12, ¿ya? El volumen de un tetralero regular, su arista elevada al cubo por la raíz de 2 sobre 12. Tenemos el siguiente dato. Vamos a tomar el varicentro de la cara ABC. En esta cara que está por acá adelante, que es un triángulo equilátero, por acá está su punto G, su varicentro. Una vez que tomamos el varicentro, ahora trazamos la altura. Y cuando trazamos la altura, recuerda que la altura cae también en el centro de la base. O sea, abajo el punto H es el centro. Pero ojo, como la base es un triángulo equilátero, este centro es a la vez el ortocentro, el varicentro, el circuncentro, el incentro, todo. Y ahora el dato, dice que la distancia de este varicentro a la altura del tetraedro, esta distancia es D. Profe, ¿cómo es la distancia? Ah, desde este punto hay que trazar acá la perpendicular. Distancia del varicentro a la altura BH, esto es D. Distancia del varicentro a la altura, me atraso la perpendicular. Esta distancia es D. Ese es el dato. Ahora sí, con estos datos quiero calcular el volumen. ¿Qué cosa hay que hacer, muchachos? El volumen depende de la arista. Entonces hay que calcular la arista. Acá le he puesto arista A, entonces eso es lo que hay que calcular. ¿Qué hacemos? Bueno, aprovechamos, muchachos, que todas las aras son triángulos equiláteros del lado A. En la base, como te decía, el punto H es el, es el, es el varicentro, ¿no? Es el ortocentro, ¿no? Entonces en la base se supone que esta línea que pasa por acá debe ser altura, debe ser mediana, debe ser bicicleta, por si acaso, acá hay 30-30, ¿no? Ahí está la altura, que también cae en el punto medio, o sea, acá también debe ser a medios, a medios, ¿verdad? Claro, esta línea es la altura, claro, ¿no? Ahí está la altura, entonces acá tenemos exactamente esto, ¿no? A medios, a medios. Bien, te decía que en la base, entonces, el punto H es también el varicentro. Profe, ¿cuánto vale toda la altura? A esta altura, DM, recuerda, si acá vale a medios, toda esta altura es a medios raíz de 3. TM es la altura del triángulo equilátero. Profe, pero acá el punto H es varicentro. ¿Qué significa eso? Cuando esto es varicentro, muchachos, acá hay relación de 1 a 2. O para ser más exacto, este pedazo MH debe ser la tercera parte de esta altura. O sea, hay que agarrar esto y dividirlo entre 3. Pero si tú lo dividís entre 3, te sale esto, ¿no? A raíz de 3 sobre 6. ¿Qué es esto? Es la distancia de este punto a este lado. La tercera parte de esta altura. Entonces, conozco esta parte, la ponemos acá. Esto vale A raíz de 3 sobre 6. Por si acaso, esos son cálculos que todos tienen que conocer. Bueno, luego como el punto G es varicentro, eso me lleva pues a la cara ABC. En la cara ABC puedo trazar la mediana, ¿verdad? Y al trazar la mediana, chicos, esta mediana también va a ser altura por acá. Claro, porque M es punto a medio, claro, en el triángulo equilátero, esta es mediana, altura, bicentro, todo. Acá el ángulo es recto, ¿no? O si lo quieres ver de otra forma, acá tengo la primera perpendicular, acá tengo la segunda, y acá tengo la tercera. Pero el punto G es el varicentro. Entonces, acá hay relación de 1 a 2. Por eso acá colocamos una N y arriba le ponemos 2N. Todo esto gracias a que el problema nos dice que el punto G es el varicentro de esta cara. Por eso ahí está la mediana relación de 1 a 2. Y ahora muchachos, para poder calcular A, ahí entra a tallar este D, ahí entra a tallar esto que hemos calculado. En la figura, muchachos, vamos a observar este triángulo rectángulo. Mira, acá hay un triángulo rectángulo donde prácticamente vemos una semejanza, ¿no? Esta distancia es paralela a esta, claro, ¿no? Son paralelos, acá hay 90, acá hay 90. Voy a llamarle acá arriba ángulo alfa para que veas la semejanza, ¿no? Este triángulo chiquito es semejante con el grande. O mejor aún, ¿no? Te voy a hacer el cálculo del seno. ¿Te acuerdas del seno? Seno de alfa. Profe, ¿cuánto es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de alfa es D sobre 2N y el seno de alfa es este lado, a raíz de 3 sobre 6, sobre toda la hipotenusa 3N. Claro, si agarras el seno de alfa en el triángulo chiquito, eso es D sobre 2N. Pero si agarras todo el triángulo sombreado, el seno de alfa es cateto opuesto, que es este lado, sobre toda la hipotenusa que es 3N. Claro, queda algo así. Ahora, acá para que no te compliques la vida, multiplica en aspa, ¿no? La N se cancela. Esto pasa a multiplicar, queda 3D. El 2 pasa a multiplicar, se cancela 2 arriba y abajo. Queda A raíz de 3 sobre 3. O sea, me queda que 3D igual a A raíz de 3 sobre 3. Profe, acá, acá, por si acaso, D es dato, o sea, lo que tienes que calcular es A. Así que hay que hacer un despeje de esta relación. De esta relación ya tengo A. El valor de A me queda entonces 3D raíz de 3. Y acá, señores, se acabó el problema, porque si yo conozco A, ya tengo el valor de la arista, entonces también tengo el volumen. Finalmente, el volumen del tetrahedro por fórmula es arista al cubo raíz de 2 sobre 12. Profe, la A tiene este valor. Entonces, esta A lo reemplazo, ¿no? Sería 3D raíz de 3 al cubo por la raíz de 2 sobre 12. Y bueno, muchachos, haciendo las operaciones, dándole la forma, llegamos a la respuesta final. Si yo les hubiera puesto a ustedes, muchachos, acá, un valor numérico, créeme que esto se vería más sencillo. Pero, si te has dado cuenta, la pregunta de examen de admisión vino así. Ahora, se supone que todo lo que yo acabo de hacer acá son cosas que uno conoce. El asunto es hacerlo despacio, con la seguridad de que, de que sabes que vas a llegar al final, ¿no? O sea, uno ni bien se da cuenta. Ah, ya, con este lado tengo que calcular A. Aprovecho la altura, acá abajo conozco esto, relación de 1 a 2, calculo esto por, por semejanza, calculo A, y luego hay que operar. Entonces, a la hora de operar, pues con cuidado, hasta que llegas a la respuesta, ¿no? Y marcas esto. Y se acabó. ¿De acuerdo? Eso sería la solución, chicos, para este problemita. Un clásico de examen de admisión. Ahí está. Justamente la clave me dicen que la hace. Muchachos, seguimos, seguimos, seguimos. A ver, continuamos. Pregunta, pregunta siguiente, ¿no? La clave la hace. Ahí está. En el problema que sigue, tenemos otra pregunta clásica, eso también lo he visto en CEPLE varias veces, Es un problema recontra clásico, es cuestión de, primero, hacer el dibujo y después ver qué puedes hacer, ¿no? Seguramente todos aquellos que han hecho el dibujo, han llegado hasta donde yo les voy a mostrar. A ver, chicos, ahí está nuestro dibujo, mira. Tengo una semicircunferencia de diámetro AB. Una recta, la corta, esta recta, dice que la prolongación de AB corta a esta recta, ¿no? Bueno, ahí está la recta, entonces, que corta a la semicircunferencia en los puntos P y Q. Y luego voy a trazar desde P, la perpendicular P, M al diámetro, y también voy a trazar la perpendicular QN al diámetro. Listo. He trazado las dos perpendiculares. Dato, MB vale A, este es dato. NB, NB, también es dato. NB vale B. Ya, entonces, mira, tengo estos dos que son datos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta nos dice, calcule la distancia de B a la recta. Oye, ¿cómo calculamos la distancia de este punto a esta recta? Allá. Si queremos calcular, muchachos, esta distancia, claro, recuerda que la distancia del punto a la recta es la longitud de la perpendicular. O sea, desde B tengo que trazar una perpendicular a la recta. Ahí está, mira. Y esa longitud, esto que vemos acá, es lo que me piden calcular. De ahí le ponemos el X, ¿no? Ese es el X. Listo, muchachos, listo. Ya está el problema planteado. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué se hace acá? Bueno, en exámenes pasados de admisión, ha venido varias veces la propiedad, pues, muchachos, de las antiparalelas. No sé si recuerdan ustedes la propiedad de las antiparalelas. En numerosos exámenes ha venido, pues, esa propiedad, ¿no? Y yo te comento, pues, que esta preguntita no es ajena a esa propiedad. En todo caso, quiero que veas mis sospechas, ¿no? Yo tengo que relacionar este X con dos, segmentos. Uno, el segmento que ves acá, que es A, y el otro que es este B. Ahora, normalmente cuando yo veo que los tres segmentos tienen este extremo en común, al toque pienso en esto. Si acá tengo el triángulo MHB y trazo HN, ahí me parece que podría darse lo de las antiparalelas. Pero esto no es porque se me ocurre así porque sí, ¿no? Sino porque acá hay un punto, y seguramente si ustedes recuerdan el teorema de las antiparalelas, los tres segmentos que se relacionan son tres segmentos que tienen un extremo en común. Y se cumple que el que está solo, este de acá al cuadrado, era igual al producto de los otros dos. Ahora, usted dirá, pero profe, ¿qué cosa voy a hacer? O sea, si yo quisiera comprobar eso, tendría que colocar los ángulos y ver si se cumple o no se cumple. Exacto. Y acá viene el otro detalle, ¿no? Déjame decirte que la presencia de estos ángulos rectos, ¿en qué te hace pensar estos ángulos rectos? Y la clásica, ¿no? La presencia de estos ángulos rectos nos hace pensar, muchachos, de manera inmediata en los cuadrateros inscriptibles. Por ejemplo, este cuadratero que ves acá es inscriptible, mira. Ah, sí, profe, ¿no? Hay un inscriptible. Claro, este de acá es un cuadratero inscriptible. Y no solamente este, sino que este también, este grandazo que tengo por acá, oye, mira, todo este grandazo también es un inscriptible. Entonces, puedo trabajar ahí, en los dos. Claro, la clásica, ¿no? Un cuadratero inscriptible, normalmente uno traza las diagonales para aprovechar el rebote. Pero, eso todavía no lo vas a poder utilizar ahorita, porque falta algo. ¿Qué falta? Falta la chispa, ¿no? Falta algo que te encienda. En este caso, lo que falta, señores, son los ángulos. No tengo ningún dato. Yo podría trazar las diagonales, ¿y después qué hago? Me quedo en el aire. Es por eso que recuerdas que cuando hay una semicircunferencia, te conviene completar la figura. Y es lo que voy a hacer. Voy a completar acá. Vamos a prolongar, vamos a dibujar todas las circunferencias, ahí está, mira, y luego voy a prolongar esta línea, QN, prolongamos esto hasta acá. Chicos, y esto es propiedad. Cuando este diámetro es perpendicular a la cuerda, el diámetro biseca a la cuerda y biseca al arco. Es decir, al tener la circunferencia completa y tener esta cuerda, oye, se descubre que este arco es igual a este arco. Profe, ¿qué le voy a poner? Lo clásico, ponle dos alfa, dos alfa, ¿no? Acá le pones dos alfa, oye, acá abajo también tiene que ser dos alfa. ¿Por qué? Porque eso es propiedad. Y ahora recién, muchachos, puedo jugar con los ángulos. Fíjate bien, muchachos, rápidamente, en el cuadrilátero que aparece por acá, cuadrilátero inscriptible. Recuerda que me conviene trazar las diagonales. Trazamos bq. Oye, pero acá se forma un ángulo que es la mitad del arco, ¿sí o no? Si tienes dos alfa, este ángulo es alfa. Ahí va. Y ahora que esto es alfa, ahí trazo la otra diagonal, y aplico el rebote. Este alfa choca y rebota, y entonces aparece acá. Claro, ahí está, ¿no? Ya, y ahora fíjate que la misma idea la voy a utilizar en el otro cuadrilátero grande, te dije que acá había otro inscriptible, ¿no? Para lo cual, señores, ahora uso el arco dos alfa. Este arco de acá es dos alfa. Chicos, trazamos bp. Y cuando trazamos bp, si acá es dos alfa, este angulito, ¿cuánto es? Alfa, profe, ahí está. Oye, pero si esto es alfa, en este cuadrilátero inscriptible, otra vez el rebote, ¿no? Trazo la diagonal, y cuando trazo la diagonal, chicos, este alfa choca y rebota. O sea, justo acá, muchachos, nos encontramos con el ángulo alfa. Es decir, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando en este triángulo? Jóvenes, en este triángulo MBH, lo sombrero, mira, en este triángulo sombreadito, nos damos cuenta que acá está el alfa, y acá está, ¿te acuerdas la sospecha inicial? La sospecha inicial, para poder relacionar estos segmentos, era que se cumpla este teorema. Teníamos que demostrar que este ángulo era igual a este otro. Y justamente se ha comprobado, ¿no? Este problema es muy bonito porque aporta bastantes elementos. No solo es la propiedad de las antiparacias, ese es el desenlace, sino que fíjate que previamente has completado la circunferencia. Eso nos ha llevado a encontrar arcos iguales. Hemos encontrado cuadriláteros inscriptibles. Claro, estos ángulos rectos nos hacen ver cuadriláteros inscriptibles. Por eso que el ángulo alfita choca y rebota. Igual este alfa, ¿no? Este alfa también choca, rebota y de esa manera se llega pues a la propiedad de las antiparalelas. Chicos, el problema está terminado porque la propiedad dice x al cuadrado es igual a por b, ¿cierto? Sacamos la raíz y eso es la respuesta del problema. Profe, ¿nada más? Sí, oye, nada más. Hay varios problemas que tienen esta forma, ¿no? Y justo así como acá la presencia de los perpendiculares te lleva a encontrar cuadriláteros inscritos, inscriptibles y eso permite trasladar ángulos. Esa es una idea bien interesante. Muy bien, chicos. Listo. Pasamos al siguiente problema. Vamos avanzando, ¿no? Ya, Profe, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, al toque, al toque. Siguiente problema. Ahí está el siguiente problema. A ver, ¿de qué trata? Ajá. Este problema lo he puesto pero creo que ya hemos visto hace un momento un problema de tronco. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se encuentra el área de un, el, el, el volumen, ¿no? El volumen de un tronco de prisma. El volumen de un tronco de prisma triangular recto era el área de la base por el promedio aritmético de las aristas laterales. En este problema me están dando las aristas laterales. ¿Qué me falta? El área de la base. Pero justo el problema nos habla de que la base superior tiene área veinticuatro y dice que está contenida en un plano que forma un diedro de sesenta grados con el plano que contiene la base inferior. Y con eso quiero calcular el volumen. En otras palabras quiero que veas el gráfico porque esto de acá es inmediato, ¿ah? Esto sale al toque. Mira, tú dibujas el problema y dices ahí está el tronco de prisma, ¿verdad? Las aristas laterales son y ahí te las pongo seis, ocho y diez. Esas son las aristas laterales del tronco. Además, la base superior tiene área veinticuatro. Muchachos, me piden calcular el volumen del tronco sabiendo que y acá viene lo bonito, mira. sabiendo que la base superior está en un plano que forma sesenta grados con el plano que contiene la base inferior. Entonces, muchachos, ahí donde tú ves la figura el ángulo diedro formado por estos dos planos dice que mide sesenta grados. Ahí está el ángulo diedro, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es el problema? Ah, el problema dice calcula el volumen del tronco. Quiero saber cuánto es el volumen del tronco, ¿de acuerdo? Ahí está el tronco le hemos puesto V su X y la fórmula dice el volumen es área de la base por el promedio aritmético de las aristas. Área de la base por el promedio aritmético de las aristas, muchachos. ¿Qué hacemos aquí? A ver, a ver, fíjate bien. La idea central está en el ángulo diedro. ¿Cómo aprovecho este ángulo diedro? Simplemente dándonos cuenta que la base, muchachos, resulta ser la proyección de esta región triangular sobre este plano. Claro, si me dan el ángulo diedro es justamente para que veas que acá está la proyección de esta cara. Entonces, abajo tengo el área de la base, ¿correcto? Esa es la base, ¿no? Y te repito, lo que tengo abajo es la proyección. Profe, ¿cómo se encuentra el área de la proyección? Ya, eso es fórmula. El área de la proyección es igual al área de la figura por el coseno del ángulo diedro. En este caso, si acá está la base que es la proyección, entonces, el área de la base tiene que ser igual al área de la figura que es 24 por el coseno de 60. Ahora, ¿cuánto es el coseno de 60? Para tu información, el coseno de 60 es un medio, lo que significa que el área de la base resulta 12. ¿Qué, profe? Así nomás. Así nomás. Mira, ya tengo la base y ya tengo las aristas laterales, ya tengo el volumen. Fórmula, chicos, el volumen del tronco es, y la fórmula dice que el volumen es el área de la base por el promedio aritmético de las aristas laterales. El área de la base, ya la reemplazo, es 12. Las aristas laterales, ahí está, 6, 8, 10. Reemplazamos entonces y nos queda esto. Jóvenes, a partir de esto, el cálculo, pues, nos lleva a la respuesta, ¿no? Sale 96, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta está en este problema. ¿Qué tal? Está bonito, ¿sí o no? Y hace un ratito hicimos un problema también de tronco de, te dije que hicieras, ¿no? El problema del tronco de prisma regular que estaba inscrito en el tronco de cilindro. Y, en cierto modo, la fórmula que empleamos era lo mismo, solo que la ventaja en un tronco de prisma es que este promedio se puede reemplazar por la distancia entre los varicentros de las bases, ¿no? Esa es una propiedad que también ha venido en el examen de admisión. Muy bien, muchachos, ahí está la pregunta, ¿correcto? Pasamos a la que sigue. A ver, ¿qué me dicen de la pregunta que sigue? Ah, esta es la que hemos visto ya, ¿no? No te pases. No te pases. Claro, hemos hablado de área proyectada, claro, el área de la proyección es el área de la figura por el coseno del ángulo diétero, ¿no? En el problema nos daban justamente el coseno del ángulo diétero. Bueno, este problema ya lo hicimos, ya ustedes lo han hecho, mejor dicho, les comentaba que salía cuatro pi, si no me equivoco, ¿no? salía cuatro pi la respuesta a la de, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ajá, en el examen pasado vino una pregunta de polígonos. La verdad, muchachos, es que no se sabe qué va a venir, pero han sacado un examen, ¿no? Supuestamente lo que ha venido en el virtual, pero muchos de ustedes son testigos, de repente los que han postulado que las preguntas que están ahí no son todas las que han venido, ¿no? Así que yo te comento que han venido casi todos los temas de geometría, solo que como está disperso, está chocolateado, a algunos les ha venido pues algunas preguntas de polígonos, de ángulo, ángulo triedro, les ha venido preguntas de el que hemos hecho hace un ratito, ¿no? De la longitud de la circunferencia, hay otros que les ha venido esa pregunta clásica, ¿no? El ángulo de 60 grados y por ahí un punto exterior y distancia al vértice 25 y distancias a los lados 7 y 15, creo, ¿no? Y por ahí te pegan la distancia del punto al plano, ¿no? Entonces, hay preguntas clásicas y me acuerdo que una de las preguntas que está en el examen es una pregunta de polígonos, una pregunta parecida a esta. Así que esto se hace al toque también. Seguramente recordarán esta pregunta, ¿no? De repente algunos de ustedes han estado en CEPRE, esto vino en CEPRE el ciclo pasado en un examen. Así que es una pregunta que sale al toque. Ahí está Sofía, ahí está Sofía, ¿no? Justo le sale la M, dice. ¿Recuerdan ustedes la teoría? Cuando tienen diagonales desde varios vértices consecutivos, entonces, desde el primer vértice se trazan N menos 3 diagonales. En el segundo vértice consecutivo también se trazan N menos 3, pero a partir del segundo comienzan a disminuir. En el tercero es N menos 4, en el cuarto es N menos 5, en el quinto es N menos 6, y a medida que avanzas de vértice en vértice consecutivo disminuye de 1 en 1. Profe, acá dice que he trazado diagonales desde 4 vértices consecutivos, se trazan 105 diagonales. Quiero calcular el ángulo externo. Muy bien. Muchachos, vamos a resolver el problema de manera violenta, ¿ya? Joven, tenemos entonces datos. Primero, que tenemos un polígono regular. Segundo, que el número de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos es 105. Y la pregunta, ¿qué me piden calcular? La pregunta dice ¿cuánto mide el ángulo exterior? Ya está planteado todo, chicos. Vamos a recordar esto. Esto es propiedad. Profe, ¿cómo era esto? A ver, son 4 vértices consecutivos. En el primero, recuerda, en el primero y en el segundo son iguales. En el primero es N menos 3, en el segundo es N menos 3, y a partir del segundo comienza a disminuir de uno en uno. O sea, tienes N menos 3 en el primero, en el segundo N menos 3, en el tercero N menos 4, y en el cuarto N menos 5. Son 4 vértices, ahí se acaba. El número de diagonales sería entonces, este es el método corto, ¿no? N menos 3 más N menos 3 más N menos 4 más N menos 5. Pero, ¿cuántas diagonales salen? Profe, dice que son 105. Ah, entonces esto es igual a 105. Mira, acá sumas N más N más N más N más N, 4N, menos 3 menos 3 menos 4 menos 5 son menos 15, 4N menos 15 es 105, 15 pasa a sumar, si pasa a sumar son 120, 4N es igual a 120, saco cuarta, y descubro que el número de lados es 30. Ahora, si N vale 30, te preguntan cuánto vale el ángulo exterior. Bueno, el ángulo exterior, jóvenes, es fórmula, 360 sobre N. Profe, 360 entre 30, claro, ¿cuánto es eso? 360 entre 30, la respuesta, muchachos, 12, ¿de acuerdo? Entonces, en el problema sale 12, como te digo, esto ha sido pregunta de una práctica de la CEPRE y el ciclo pasado, bueno, el ciclo pasado, ¿no? Y en el examen de admisión vino una pregunta también de polígonos, ¿no? Imagínense, esta es la ayuda, ¿no? Así es. José Antonio, esa pregunta sí la hemos hecho en clase, ¿ah? Tienes que revisar el material de polígonos que hicimos, ahí está el, en la teoría está esto de acá, incluso este mismo problema lo he tomado de ahí, por ahí está este problema, un problema parecido. Sí está en clase, revisa el tema de polígonos, creo que fue la, la tercera o cuarta semana y ahí aparece, ¿ya? Ahí está, de todas maneras está. El mismo problema incluso lo, lo he puesto en clase y ahí está el método corto, ¿no? Eso es lo que se hace en este problema. Sí, eso está en el, en el material, ¿ya? Lo pueden revisar ahí. Listo, pasamos al siguiente problema. Profe, ¿de qué trata el siguiente problema? No sé, a ver, déjame ver. Ah, este problemita. Mira, yo, este problema lo he hecho de varias formas, ¿no? Me acuerdo que estaba medio despistado un día, no sé en qué estaría pensando y se me ocurrió hacerlo de esta forma. Mira, agarré y dije, este, tracé acá, tracé acá, coloqué los ángulos, le puse alfa, le puse teta, dos alfa más dos teta es ciento veinte por dato, alfa más teta sesenta. Pero ojo, si tú le pones alfa y teta, de acuerdo a este dato, salía que alfa más teta es sesenta. Entonces, como acá es sesenta por dato, acá le colocaba teta, ¿no? Y luego, como acá tenía una teta, construía por acá este alfa y alfa más teta sesenta formaba un equilátero. De acá me salía dos, este dato, ¿verdad? Dos, 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 porque hay un equilátero. Y como este dato es seis, acá es dos, acá es cuatro, y quedaba semejanza. Como acá tengo alfa teta y acá tengo alfa teta, este, por semejanza, muchachos, me salía, pues, este, x entre dos es igual a dos entre cuatro y la respuesta era uno. No sé en qué estaría pensando en ese rato, la verdad que cuando hice el problema, yo lo hice así, ¿no? Lo vi así, dije, acá está bonito, qué bacán, una semejanza, y claro, tuve que hacer este trazo, ¿no? Construir el equilátero para que salga la figura, para que salga la semejanza. Esto te lo dejo acá, ya tú lo analizas después, ¿no? Fíjate que solamente es evaluar estos arcos, ¿no? Dos alfa más dos teta, ciento veinte, alfa más teta, sesenta, y a partir de eso, como este ángulo es sesenta por dato, se puede descubrir la semejanza, ¿ya? Pero háganlo, analícenlo, ¿no? Ya, profe, ¿qué pasó? Este, lo que pasó es que el problema, como te digo, no sé en qué estaría pensando en ese rato, el problema sale de una forma bien bonita, ahora que, ahora que te, te voy a explicar otra forma, ¿no? Este, me acuerdo que un alumno me hizo notar, esto, o sea, yo en ese momento no sé qué pasó, no me di cuenta, es más, yo lo había hecho antes así, pero en ese rato no sé qué estaría pensando, ¿no? En clase agarré y lo resolví de, lo que, lo que, lo primero que vi. Chicos, en el problema, el gráfico es esto, ¿ya? Este es el gráfico, por acá está el, a ver, más o menos por acá está esta línea, ¿ya? Y por acá aparece la, la figura, ¿no? Creo que aparece por acá, algo así, ya, más o menos es algo así, ya está. ¿Cuáles son los datos? Bueno, acá dice que este ángulo es 60, profe, ¿lo va a hacer de otra forma? Sí, por eso te digo, atiende acá un ratito. Esto de acá es 2 por dato, y este lado de acá es 6, ¿no? Este es el dato también, Este es 6. Ah, todo este arco arriba es 120, ¿ya? Si agarras este arco que está arriba, ¿qué es esto, profe? Estoy punteando, ¿no? Esto de acá es 120. Ya, ese es el dato del problema, usted lo puede ver acá, ¿no? Ahí está, Eh, AMB 120. Ya, este arco vale 120. Profe, ¿qué me piden? Te piden esta parte, de acá, hasta acá. Y entonces te comento, ¿no? Yo lo que hice en este problema, o bueno, lo que me hicieron notar en este problema fue, que podías aprovechar el 120 de otra manera. El 120 lo podías aprovechar trazando el diámetro, o trazando un radio, si quieres. Profe, ¿por qué traza el diámetro? A ver, todo el mundo mire por qué. Si trazas el diámetro, ¿ya? Habla. Cuando trazo el diámetro, entonces, ¿cuánto es el arco que me falta? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? El arco, profe, sí, hay un arco ahí, ¿no? Ah, profe, si acá hay 120 y este es diámetro, acá falta 60, ¿no? Claro, acá falta 60, ¿sí o no? Ya, y si este 60 quiere decir que este ángulo vale 30, ¿sí o no? Y si acá es 30, entonces, como acá hay 60, ahí está la cosa, ¿no? Como acá está el 60, la idea era agarrar esto y prolongarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú prolongas, el 60 va a pasar acá, exactamente acá, ¿no? Acá hay 60, profe. Claro, y una vez que tú ves este 60, entonces, es obvio que vas a ver el ángulo recto, pero no te olvides que acá está el centro, ¿ah? Has trazado un diámetro, y entonces, lo que estamos encontrando, muchachos, es el ángulo recto que aparece acá, ¿no? Acá, profesor, hay un recto, claro, claro, ya me di cuenta. Sí, porque recuerda que cuando tú tienes el centro, la perpendicular cae en el punto medio, y ese es el detalle de este problema. O sea, si yo le pongo a este, yo no sé cuánto vale, ¿no? Ponle una letra, una letra A. La idea es que como O es centro y trazas la perpendicular, entonces, si acá vale A más 2, acá abajo también vale A más 2, ¿no? Ahora, ese 30 y 60, ¿no es cierto que es un triángulo notable? Claro, si acá hay 30 y 60, claro, profe, acá hay 90, ¿no? Acá hay un notable. Claro, acá hay 90, ¿no? Y que este ángulo sea 90, significa entonces que podemos usar acá la hipotenusa. Si acá vale A, entonces la hipotenusa tiene que ser 2A. Chicos, y si esto vale 2A, entonces ahí tenemos teorema de cuerdas. Profe, ¿cómo es el teorema de cuerdas? Claro, el teorema de cuerdas, ¿no? Que sería este producto nada más, ¿no? O sea, 2A por 6 es igual a 2 por todo esto que es A más A más 2. Teorema de cuerdas entonces, ya que sería pues 2A, correcto, multiplicado por 6. Ahí está, 2A por 6, ¿no? Ya, y este producto tiene que ser igual a, se supone que la otra parte es 2 y la otra parte es todo esto, ¿no? A más 2 más A por 2. Teorema de cuerdas. Chicos, y me parece que esta solución es más bonita, ¿ya? Me parece que esta es más, más bonita, es para darse cuenta nomás, ¿no? La otra que he puesto no es tan fácil de ver, por cierto, ¿no? No sé qué me pasó en ese rato, se me ocurrió hacer eso y, y lo mandé, lo puse ahí. Pero no, no es tan rápido de ver, por eso mejor te explico esta otra forma. A más 2 más A por 2, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale luego de operar todo esto? Luego de operar, señores, el valor de A me sale, bueno, el valor de A, este, creo que sale, si cancelo el 2, se me va el 2, me sale 6A, sale 1 medio, profesor, sale A 1 medio, y si A vale 1 medio, entonces, la respuesta, te piden calcular A N, ¿no? Profe, A N es 2A, entonces, A N sale 1, ¿ya? Eso sería la respuesta para este problema. A N es igual a 2A, y, y eso es igual a 1, ¿no? Que sería la respuesta, muchachos, para, para este problemita. Entonces, hay dos maneras de hacer, ¿ya te diste cuenta? Bueno, en realidad, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ya depende de lo que te des cuenta, ¿no? Así es. Vi que alguien levantó la mano por ahí, ¿no? este, ¿quién fue? ¿Qué pasó, muchachos? Creo que fue Kevin, a ver si me, me dices qué pasó, este, voy a leer los comentarios, un ratito. No, no pasó nada, alguien levantó la mano por ahí, no, no dice nada. Claro, o sea, esta forma de hacerlo es más rápida, creo, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve al toque, ¿no? Ah, fue casualidad. Oye, Kevin, no te pases, ¿ya ves? Ya, listo, voy a, voy a borrar esto, ¿sí? Listo, ya está, chicos, seguimos. A ver por acá. Esa es la pregunta 14, ¿no? Este, bueno, esa es otra solución que lo revisas después por ahí, y pasamos a, a esta pregunta 15, muchachos, esto también ha venido en el examen de admisión, pero esto ha venido a, el examen pasado, examen, y esto de acá ha venido hace años también, ¿no? Hace bastantes años. A ver si me dices, a propósito, ¿cuánto sale, no? ¿Cuánto sale, muchachos? Ajá, ahí veo una respuesta, eh, B, me dice, eh, Anthony, justo sale la B, ¿no? 67,5. Sí, ese problemita sale así, ¿no, muchachos? Bien, entonces, muchachos, eh, en este problema, como te digo, es un clásico, es una pregunta de, de examen, ahí está, Anthony nos dice de arranque, hay cuaterna, ¿no? y sí, ahí cuaterna es lo bueno de, de tener la práctica constante, ¿no? De darse cuenta de esos, esos detalles, hay gente que no se da cuenta, muchachos, hay gente que a veces ve el problema y no, no ve la cuaterna, ¿no? Imagínate, pero si te diste cuenta que había cuaterna, creo que ya eso es bastante, mucho, mucho para el problema. Yo te muestro una alternativa, ya que algunos se han dado cuenta que hay cuaterna, eso está bien, ¿ya? Yo te voy a mostrar otra alternativa, ¿ya? Por si acaso. A ver, un ratito estoy haciendo mi dibujo, pero me parece que me está faltando espacio, me va a faltar un poquito de espacio, creo. Ahí está más o menos. Bien, una manera de enfocar el problema, como bien me dicen por ahí algunos de sus compañeros, es justamente dándonos cuenta de la cuaterna. O sea, si usted se da cuenta que hay cuaterna, créeme que por ahí es, es un buen camino, ¿no? Pero si no te das cuenta, pues, puedes hacer esto, dice, en el triángulo ABC, usted tiene, acá está el triángulo, chicos, en el triángulo ABC tenemos los puntos M y N que dividen, bueno, acá está el punto M y el punto N, ¿no? En la base están estos puntos M y N, que dividen, dice, bueno, las líneas BM y BM dividen al ángulo B en tres ángulos iguales, ¿no? Entonces, cuando trazas estas líneas, ellas dividen a este ángulo en partes iguales. Así que acá le puedes poner una letra, a alfa, ¿no? Al otro lado, alfa también y, entonces, los tres ángulos que se están formando acá arriba, según el problema, son iguales. Además, abajo, los segmentos determinados son proporcionales a 2, 1 y 3. Tú puedes poner 2, 1, 3 si quieres, o en general, ¿no? Esto es como 2, un 2K, esto de acá es como 1, solamente K, y el otro es como 3, 3K. ¿Y qué se hace acá? Ah, bueno, acá lo que puedes hacer es, por ejemplo, esto, ¿no? Si te das cuenta que hay cuaterna, ya sale el problema del toque. ¿Por qué, profe, ¿por qué sale el toque? Porque, mira, la relación de cuaterna es así, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple que 2K sobre K, el primero entre el segundo, es igual al total, el total es 6K, ¿no? 6K sobre el tercero que es 3K. ¿Se cumple esta relación? Profe, si yo divido, en el primer miembro sale 2, y en el segundo miembro sale 2, si se cumple, ya, si se cumple, hay cuaterna. Ahora, si hay cuaterna, y tú tienes una bisectriz interior, entonces, por propiedad, la otra tiene que ser bisectriz exterior. O sea, si tú prolongas este lado, ¿no? Prolongas este lado de acá, acá vas a encontrar una bisectriz exterior, alfa. Por lo tanto, 4 alfa es igual a, a 180, alfa vale 45. Todo el ángulo B sale 135, pero, el problema dice, calcula B medios. O sea, 135 entre 2, 67,5. ¿Qué propiedad? Así nomás se hace cuando, cuando sabes propiedad de la cuaterna, cuando sabes que hay bisectriz interior exterior, y hay cuaterna, ya, ahí hay propiedad. Entonces, si conoces eso, lo puedes hacer por ahí. Precisamente, yo no quiero usar esto, porque, he visto que, algunos chicos, a veces no conocen esto, y, lo que se hace es, recurrir a conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás una bisectriz, teorema. Profe, acá la relación es de 2 a 1, claro. Entonces, cuando tienes la bisectriz, acá también la relación es de 2 a 1. Por eso, tú puedes poner acá, oye, este lado, digamos que es B, y si esto es B, este lado de acá tiene que ser 2B. ¿Por qué? Porque el teorema de la bisectriz dice, si acá es de 2 a 1, los lados también están en la relación de 2 a 1. ¿Recordaron el teorema? Claro, ¿no? Alfa, alfa, ah, profesor, ahí está la bisectriz. Y ahora, el otro detalle es, cómo aprovecho, este, ya aproveché el 2K y el K, ahora falta aprovechar el 3K. Pero ese 3K, señores, lo aprovechas al toque, ¿cómo? Acá, pues, ese 3K en realidad, muchachos, es, ese 3K es igual al otro 3K. O sea, a ver, olvídate, olvídate de la bisectriz. Dime, acá hay 3K y acá hay 3K. Profesor, este punto N es punto medio. Claro, el punto N que tenemos acá, es el punto medio de toda la base. Entonces, si acá hay punto medio, al toque, trazo la paralela, inmediatamente, chicos, paralela a este lado, y buscamos la base media. ¿Te acuerdas de la base media? Claro, ¿no? Si trazo la paralela, chicos, ahí está la base media, ¿no? Acá le voy a poner un punto, a ver, acá le voy a poner este punto, pues, el punto L, ¿ya? El punto L. Claro, y si acá el punto N es punto medio, porque acá, esta parte vale 3K, y la otra parte vale 3K, ¿de acuerdo? Si acá tengo entonces el punto L, este punto L va a ser punto medio. Si tú le pones a esto, no sé, una letra C, pues, este de acá también vale C, ahí está la base media, ¿ya? Profe, la base media es la mitad de la base. Sí. Pero la base, en este caso, es este lado. Si este lado es 2B, esta es la mitad. Por base media, esto vale B. además, te decía que acá hay paralelas. Entonces, si tú ves este ángulo, este ángulo que está por acá, muchachos, es 2 alfa. Por paralelas, por el zorro, este ángulo que aparece por acá, también tiene que ser, muchachos, 2 alfa. Y es allí donde aprovechas estos dos lados iguales. Cuando acaba el LB y acaba el LB, acá hay un isocelito, donde este alfa que está arriba, ahora pasa donde está el L. Y esta es la otra forma de resolver este problema. Acá ya es claro que, sumando ángulos, alfa más alfa, 2 alfa, más 2 alfa, 4 alfa, igual 180. Y con esto, chicos, ya tienen el valor de alfa, ¿no? Ojo, el valor de alfa sale 45, pero no te preguntan cuánto vale alfa. Te preguntan cuánto mide la mitad del ángulo B. Entonces, cuando acá calculas alfa, que es 45, eso no es la respuesta, ¿no? La respuesta es la mitad del ángulo B. Todo el ángulo B es 3 alfa. Lo divides entre 2, ya, eso es la respuesta. Bien, espero que hayan entendido esto, ¿sí? Espero que esté claro, muchachos, ¿ya? Ahí, como ustedes podrán corroborar, esta es otra forma de hacer el problema. En general, siempre se puede hacer así, por si acaso, aunque lo bonito del problema es que acá estás encontrando base media. Si los valores hubieran sido otros, probablemente no encuentres base media, pero sí encuentres semejanza, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la solución para este problemita, muchachos, ¿ya? Ahí vamos a ver lo que sigue. Creo que la que sigue ya la hicimos, ¿no? Sí, profe, la que sigue ya la, ya la puso. Sí, sí, me acuerdo que ya la habíamos puesto, creo, ¿no? Ya, ya la habíamos hecho acá, ¿no? Ahí voy a borrar todos estos garabatos, ¿no? A ver, este. Joel González, ha entrado a la sala de espera, listo. Ya, entonces, muchachos, ¿qué tenemos por acá? Claro, ahí está la base media, ¿no? Ya, ¿qué fue lo que viene por acá? Ah, ya, esto ya lo habíamos hecho, sí, sí, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, muchachos, ya estamos en hora, también creo. A ver, esta pregunta se me ocurrió, la verdad, estaba pensando, ¿qué les pongo? ¿Qué cosa hago? Y no sé por ahí se me ocurrió hacer este problema. Es una variante de algunas cosas que he visto por ahí, y dije, a ver, vamos a ponerlo, ¿no? Pero, este, profe, ¿qué hay que hacer acá? Tengo un cuadrado de centro odise, del lado dos rayos de dos, construyes un triángulo equilátero, A, P, de modo que A, D y O, P son secantes, calcular el área de la región triangular, C, P, D. ¿Cuánto es el área de la región triangular? Chicos, ¿cuánto sale este problema? Dayanita, Anthony, como siempre, hincha de Dayanita. Pues, creo que no, Creo que no, ¿ah? La D, rayos de C menos rayos de dos. Creo que no, creo que, a ver, no, no, creo que no, pero igual, lo hacemos de manera violenta, ¿ya chicos? Ya no, no hay tiempo ya, así que, a ver, al toque nomás. Acá, el problema es algo así. Ah, pero eso sí, ya que estamos grandecitos, ya que estamos, pues, muchachos, como quien dice, listos para el examen, entonces, lo que sí voy a hacer es trabajar rápido, ¿no? Es decir, ahorita, ya sí ya conocen el ángulo de 15 grados, ¿no? Este es un cuadrado, señores, en donde estoy trazando, pues, las diagonales, ya sabemos que las diagonales, ¿dónde se cortan las diagonales? Se cortan en este punto, que es el centro del cuadrado. Este es el punto O. Ahora, según el problema, este lado vale dos raíz de dos, ¿no? Acá tengo dos raíz de dos, ¿de acuerdo? Bien, este es el lado del cuadrado. Luego dice que se construye un triángulo equilátero, hay un triángulo equilátero CPD. No, ¿cuál CPD? Aguanta. Hay un triángulo equilátero AOP. ¿Dónde está el triángulo equilátero AOP, profesor? Hay que construirlo. Acá está el O, correcto, AOP, pero dice que al construirlo, AD y OP son secantes. Ese dato es muy importante, ¿no? Acá está el O, y voy a construir el equilátero de esta manera, ¿no? Algo así. Ahí está, triángulo equilátero por acá, muchachos. Triángulo equilátero AOP, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, muchachos, ahí está el triángulo equilátero AOP. Y ahora, señores, nos dicen, calcule el área de la región triangular CPD. Entonces, tengo que trazar esta línea desde C hasta P, ¿correcto? Y luego unir este punto P con el punto D. ¿Cuánto es el área de este triángulo CPD? Nada más, profe, no hay más datos. No, no tenemos más datos. Solamente nos están preguntando por eso, ¿no? ¿Cuánto es el área de este triangulito que está por acá? Bien, ahora, ahí empiezan los cálculos, ¿no? Miren, si se meten de lleno al problema, si tienen, bueno, si hubieran tenido más tiempo de repente para revisarlo, se hubieran dado cuenta de que pueden calcular varias cosas. Para el triángulo que estoy sombreando, para el triángulo cuya área vamos a calcular, la idea sería ver qué conocen. Ya conozco, bueno, prácticamente conozco lados, conozco algunos ángulos de este triángulo, y voy a trabajar con eso. Así que, atención. Primer paso, ¿qué tenemos? Chicos, tengo un cuadrado de lado 2 rayos 2, entonces este lado de acá, de arranque, bueno, este de acá es 2 rayos 2, ¿no? Ahí está, 2 rayos 2, listo. ¿Ya qué más, profe? Ya, en el centro del cuadrado, yo sé que acá, si este es 2 rayos 2, toda la diagonal es 4, entonces, acá tendría 2, ¿no? Esto de acá sería 2, este de acá también sería 2, ¿correcto? Y en el triángulo equilátero, abajo, ¿no? Claro, esto de acá sería 2, y este también sería 2. Ahora, fíjate el ángulo que tienes acá. A ver, yo creo que esto es algo que todos conocen, pero de todas maneras, atención, este es un 60, ¿no? Al costado del 60 debe haber un 120. ¿Dónde, profe? Acá al costado. Vamos a borrar esta línea porque no la usamos, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? El ángulo que aparece acá al costado, justamente este es 120, ¿no? Claro, profe, que hay un triángulo isósceles ahí. Claro, 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 es un isósceles, ¿no? Y ahí vemos que si acá hay 120, este ángulo de acá tiene que ser 30, ¿o me equivoco? ¿Sí? Esto de acá es 30, ¿no? Y no es cierto acaso que acá también hay un 30. Ah, profe, claro, ¿no? Claro, acá también sería isósceles, ¿no? 30 a 30. Ya, dos cosas. Primero, cuando acá hay 120 y este es 2 y este es 2, este lado que es la base, desde P hasta C, sería 2 raíz de 3. Esto de acá lo conocemos, ¿ya? Esto es 2 raíz de 3. Y lo otro es que en el cuadrado, como acá está la diagonal, se supone pues que acá hay 45 grados. Entonces, el ángulo que queda acá al costadito, resulta ser un ángulo de 15 grados. Y muchachos, miren bien la figura. Para el triángulo sombreadito, para calcular esta área, ¿no es cierto que ahí vemos que se tienen los dos lados y el ángulo 15? Profesor, fórmula trigonométrica. Exacto. Ahora, no vale equivocarse, ¿no? Por eso les digo, siempre trabajen con cuidado, no se vayan a... Mira, una vez que han llegado hasta acá, equivocarse a la hora de operar es fatal, ¿no? Me queda que el área SX, entonces, es la fórmula trigonométrica, dice, producto de lados entre dos. A ver, agarro lado dos raíz de tres, multiplicado por el otro lado que es dos raíz de dos, ¿no? Dos raíz de tres, multiplicado por dos raíz de dos, así es, sobre dos, ¿no? Sobre dos. Ya, todo esto dividido entre dos, ¿no? Ya profequé más. Ya, y luego, esto está multiplicado por el seno de 15 grados. Ahora, si no conoces el seno, tienes que recordar tu triángulo de 15 grados, ¿no? Para 15 grados, me acuerdo que la relación de lados era, el que se opone a 15 raíz de seis menos raíz de dos, la hipotenusa era cuatro, y el otro cateto raíz de seis más raíz de dos. O sea, el seno de 15 sería raíz de seis menos raíz de dos, sobre la hipotenusa cuatro. Bueno, acá opera, se va el dos, se va el dos, me queda dos raíz de seis, ¿ya? Operando, chicos, esto de acá me está quedando entonces dos raíz de seis. Ya, así queda esta parte. Pero, ahí falta reemplazarte el seno de 15. Entonces, acá, por el seno de 15, que sería, y repito, ¿no? El seno de 15 es raíz de seis menos la raíz de dos, así es, ¿no? Raíz de seis menos raíz de dos, sobre cuatro. Por ahí, alguien me dio la respuesta, pero creo que se ve equivocado. Y otra cosa, ¿no? De repente, no has hecho esto, de repente has hecho otra cosa, ¿no? De repente has operado más. Acá ya salió, pues, a la hora de operar, chicos, acá, raíz de seis menos raíz, factorizo raíz de dos, acá también factorizo raíz de dos, raíz de dos, raíz de dos, se va con el cuatro, ¿no? Entonces, queda raíz de tres por raíz de tres menos uno. Muchachos, a la hora de operar, esto queda, luego de cancelar todo, queda la raíz de tres, ahí está, raíz de tres, y esto multiplicado por la raíz de tres menos uno. Profe, no hay clave. No, no hay clave, pues, así como está, tienes que operar, ¿sí o no? Claro, si yo lo dejo ahí, ya salió, pero, la respuesta a, multiplica, sale tres menos raíz de tres, la respuesta sería la E, y eso sería la respuesta, muchachos, para este problemita. Muy bien, ahí lo tienes, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que, que todo bien, chicos. Ya nos ganó la hora, la verdad, pero, tampoco es para preocuparnos mucho, en realidad, tienen que ir con lo que conocen, en realidad, chicos, el examen de admisión, como les comenté alguna vez, a veces uno va con la idea, de que le falta estudiar un montón de cosas, y así pasa cuando uno estudia, ¿no? Cuando uno estudia, se da cuenta que siempre falta estudiar más, pero, con lo que conoces, debería ser suficiente, ¿no? Con, con lo básico que has aprendido, con, con todo lo que hemos visto en el ciclo, deberías ser capaz de, de resolver lo que te pongan, ¿no? Además, fíjate que el límite es tres minutos, o sea, es, es este, algo distinto al examen presencial, en el examen presencial, uno tenía la técnica, la estrategia de que, voy revisando las preguntas más fáciles, y ya, eh, ni bien sale, ya tengo tiempo para las preguntas más difíciles, eso era cuando era presencial, ahora, por la modalidad del examen, por la forma como viene, pues, eh, las preguntas que ponen, no pueden ser muy complejas, ¿no? Solamente es cuestión de darse cuenta, de cuál es el detalle, por dónde tengo que ir, y si te das cuenta, ya lo que sigue es, operar con cuidado, en los tres minutos, tratar de acabar el problema, y pasar al siguiente, esa es la idea, chicos, ¿ya? Bueno, no les quito más tiempo, suerte muchachos, quisiera que el día viernes, pues, estemos celebrando con, con los cachimbos, con los futuros cachimbos, ¿no? Y ahorita, chicos, hay que darle duro al examen de mañana. Nos vemos, cuídense un montón, chicos. Suerte, Muchas gracias. 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 Bien, nos vemos, chau, chau, cuídense. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Saludos del maestro. ¿Cómo están, muchachos? A ver, en este momento, se les va a buscar, ir proyectando. Ey, pasa la voz, va. Teo, sigue, cojudo, socorro. Buenas, buenos días, ya que bueno, gracias, muchas gracias. Y eso que, ya no me bañé hasta tres veces, pero gracias de esta manera, logro. A ver, chicos, vamos a empezar entonces, con la más fija. Ya están preparados ahí el material, ¿no? Espero que ya hayan revisado las preguntitas, como rápidamente proyectando. También. Espero que ya estén ya listas las preguntas. He tratado, como les dije, en tiempos anteriores, más o menos aproximar, ¿no? El formato de las preguntas, ¿no? Que sean casi idénticos, pues, a las preguntas que se plantean en el examen de admisión. Pues, justamente ese es el fin, ¿no? Puede ser lo más aproximada la solución a lo que se busca en el examen, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos aquí a resolver, chicos, las preguntas que se han planteado. Bueno, primeramente, vamos a ver la primera compaginación. típico, a veces en el examen de admisión, chicos, la famosa fe de ratas, pero en este caso, solo es una pregunta, y solo es una cosita chiquita, ¿no? En la pregunta número uno de su material, donde dice 2S, entre M menos N, en grados centesimales, al costado, debe decir 3 veces C, ¿correcto? Solamente su material, de repente aparece 3S. Entonces, si les aparece eso, que es probable, solamente cámbialo por la letra C. Y esa sería toda la corrección. El resto, bueno, ya está todo bien. Así que, de hecho, ¿qué tiene que salir? Entonces, empezamos con la pregunta número uno, justamente. En la pregunta número uno, te dice, mira, te dice los números que representan la medida de mismo ángulo en los sistemas sexta decimal y centesimales. Se cumple justamente la relación que había corregido anteriormente, ¿no? Te pide calcular la expresión que te dan allí, ¿no? Uno entre once multiplicado por la relación M entre N menos uno entre pi. En este caso, te da una consideración que a veces, en Uli, utiliza, ¿no? Utilizan esta consideración donde el pi en este caso lo hacen equivalente a veintidós C. Entonces, el problema es bastante simple, ¿por qué? Porque si te das cuenta, a partir de la relación inicial, te están dando ya las unidades, ¿no? En grado centesimal y en el otro grado centesimal. Así que, fácilmente, tú debes recordar que hay que utilizar tu factor de conversión, ¿no? para pasar de grado sextagesimal a centesimal o viceversa. Depende cómo lo quieras analizar. El detalle es que estas unidades se tienen que simplificar y, pues, lo que vaya a quedar va a ser solamente una parte numérica. Ahora, el 2S y el 3C también, porque el S y C ya sabemos que son nuestros valores convencionales. reemplazándolos, tendremos, pues, bien claro, la parte numérica y las constantes que involucran a estos dos valores, pues, se van a simplificar. Así es como va a reducirse la expresión M, la expresión, y vamos a poder tener una relación entre M y N de una manera bastante simple. Entonces, con todo ello, creo que ya el problema se hace más que simple. Así que, lo desarrollamos rápidamente. Esta vez lo hacemos de forma digital, ¿no? A ver, ya, uno ya me mandó la clave. El ruso, el ruso, qué bueno, el ruso volvió, chicos. Ya no está en español, ahora sí está en ruso. Muy bien. Correcto. A ver, ¿quién más? Chicos, vayan, si van sacando rápido, esto sería formidable, por lo menos lo que van a postular, creo que la mayoría, aceleren rápido y traten ya la respuesta. Yo le voy dando las ideas, ustedes, pa, 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 lo están sacando y directo la clave. Entonces, ahí está la relación. Así, eliminamos el grado ochentisimal y el grado cesatisimal como podemos observar acá. Entonces, al final, cuando tú resolvas esto, va a quedar esta relación. M más N y M menos N va a quedar en relación de 50 a 27. ¿Correcto? Se simplifican ahí el 3, el 9 y todo eso. Luego, tenemos que jugar con estos valores. ¿Qué hacemos? Suma arriba, suma abajo. No, suma arriba y resta abajo. Y con eso, un método aritmético, como ustedes habrán visto, y hará que M y N queden en relación de 77 a 23. Relación clave para poder resolver el problema. Entonces, teniendo esta expresión, ahora sí, lo único que hay que hacer es reemplazar y hacer el cambio también en la fracción 1 entre ti, ¿no? Poderlo cambiar por la equivalente que le han puesto ahí. Entonces, chicos y chicas, esto no queda más que solo resolverlo rápidamente. Entonces, así quedaría M, ¿no? M, obviamente, uno dirá que es profe M. Bueno, pues la expresión simplemente que le he puesto una variable para poder simplificar. Entonces, ahí quedaría y quedaría y saldría resuelto el problema. Muy bien, una respuesta más, Angie, perfecto. Con todo esto, la respuesta sería menos 7 entre 506, ¿correcto? Entonces, efectivamente, espero haya acertado varios, al menos ahí me han indicado algunos de sus claves. La respuesta es qué es esto, ¿no? Una pregunta probable en ambición recuerden que siempre viene de manera intercalada tanto lo que es ángulo trigonométrico, ¿no? Lo que es sistema de emisión angular y también lo que es longitud de arco. Realmente, entre estos dos temas, puede venir uno o puede venir del otro tema, ¿no? Por eso, siempre tenemos preparado uno más de longitud de arco como en este caso, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos temas puede venir. Así que, de todas maneras, fijo, es fijo que viene uno. Pero vamos a ver cuál de los dos. Pero, por si acaso, nos aseguramos con los dos temas de una vez. A ver, pregunta número dos. Veamos respuestas. A ver, ahí está. Muy bien, correcto el ruto. A ver, vayan diciendo las demás claves también. Si S es el área del sector circular, COD y S2 del área del trapecio circular y te dan una relación donde S2 es igual a cuatro veces S1 menos 7. Te pide calcular S1 en unidades cuadradas. Muy bien. Entonces, acá te dan los sectores, ¿no? COD y AOB separados, ¿no? Por una longitud de arco CD y formando de esa manera un trapecio que es S2. Así que hay que buscar siempre la manera práctica de poderlo resolver. En el caso del S1 lo que podemos hacer prácticamente es que tenemos una longitud de arco podemos utilizar el ángulo central ya que el ángulo central es el mismo tanto para el sector como para el trapecio. Así que lo haremos constante al ángulo y con esto calcularíamos el área en función de la longitud de arco y del ángulo. Sabemos que es la fórmula más preferida de UNI con respecto a este temita, ¿no? Es el más preferido de UNI. Le gusta jugar con esa fórmula. Entonces eso haríamos en el caso del sector COD y en el caso del trapecio pues también tenemos tres fórmulas de maneras de calcular el área del trapecio. El más común suma de bases entre dos por el segmento CDB. pero pero en este caso también emplearemos nuestro equivalente que tiene que ver con la longitud de arco y el ángulo central que simplemente sería una resta de área ¿no? del sector A o B y del mismo sector COD. Así que a partir de ahí encontraremos la relación de este uno y este dos y podremos trabajar con la fórmula condicional. Dado estas pautas avanzamos. Entonces calculamos el área del sector y trapecio circular. En este caso a COD lo denominaremos I. Con lo cual el área del sector circular COD quedaría como 2L elevado al cuadrado dividido entre dos veces el ángulo central y esto va a quedar así. Este uno quedaría 4L cuadrado entre dos y tal vez alguno dirá profe ¿y por qué no simplifico 4 entre dos? Porque no es necesario y no es igual. Porque en la pregunta me vas a ayudar bastante con la siguiente el área del trapecio circular se calcularía como diferencia de cuadrados entre las longitudes de arco entre dos y con lo cual el área de estos dos quedaría como 5L cuadrado sobre dos y entonces automáticamente tú miras al ojo y te das cuenta mando a dividir el 4 mando a dividir el 5 y tendré la relación S1 es a 4 como S2 es así entonces lo reemplazamos en la condición y pues ahí está lo único que hemos hecho es utilizar la misma relación que ya hemos tenido y el S2 por la condición que nos da el problema lo reemplazamos ¿no? y lo hacemos todo en términos de S1 con eso nos facilita porque justo el problema nos pide S1 así que ahí resolvemos hacemos el despeje respectivo por un lado va a ir 28 por el otro lado irá 1 con lo cual S1 quedaría como respuesta 28 11 correcto y esa sería muchachos la respuesta en el problema ¿no? casita en la número 2 muy bien vamos con las siguientes preguntitas yo sé que algunos de repente ya un poquito de tiempo pero la respuesta es acelerado así que por esa razón es que tengo que ir muy rápido ¿no? así que me disculpo si es que algunos profes quiero llegar a la respuesta pero estamos muy veloz ¿no? así que además que hay que ir con velocidad también para ustedes ¿no? la práctica que algunos de acá ya tienen que medir su velocímetro ¿no? acá pregunta a ver la pregunta 3 dice ¿no? la altura relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide raíz de 5 más 2 que pide determinar el menor valor entero que pueda tomar el área de la región que encierra el triángulo rectángulo es una pregunta que improvisé en el momento ¿no? pero debido a que a veces la UNI no te pregunta todo cantidades exactas sino que a veces te pide con pequeñas variaciones entonces pensé en esta pregunta y más o menos una idea ¿no? y esto que es una fórmula bastante simple pero igual podría ser pensar a muchos entonces ese es el caso entonces para este problema la mejor manera de trabajarlo es utilizando resolución de triángulos para a través de ello poder tener una variación y en esa variación poder sacar lo que vendría a ser el menor valor entero y hay que tener en cuenta esto ¿no? hay que tener en cuenta entonces vamos a ver el problema tú dibujas un triángulo rectángulo entonces el problema ya te da de dato la altura así que lo que voy a hacer es que trazo la altura relativa hipotenusa y acá lo que voy a hacer es completar con ángulo alfa ¿correcto? sería alfa allí muy bien ahí está el ruso el ruso ha respondido vamos a ver el ruso esta vez voy a dejar al último la respuesta suponiendo que sea pregunta de admisión entonces tú tienes un alfa y trasladas el alfa ¿sí o no? así que lo que hacemos es lo siguiente llamamos h no le vamos a dar todavía valor numérico sino hasta el final y aplicamos nuestra resolución nuestra resolución nos haría que este lado se diría h tangente el otro lado h tangente y tendremos fuerza hipotenusa que actúa como base del triángulo así que calcularemos el área del triángulo rectángulo lo cual sería pues esta fórmula ¿no? sería base por la altura entre 2 esto al resolver factorizar y expresar de manera más simple sería h cuadrado medio por la suma tangente más potangente ahora sí creo que más práctico no podría estar entonces alfa tenemos la ventaja que varía de 0 a 90 grados porque hablamos de un ángulo agudo así que tangente más potangente debería ser mayor igual que 2 recuerda que esta suma tiene solamente dos variaciones ¿no? una es mayor o igual que 2 y la otra es menor o igual que menos 2 pero eso suponiendo que el alfa tome valores donde sea negativo ¿no? cuando las razones tangente y contangente sea negativo pero eso no ocurre acá así que seguimos mandamos a dividir y ya lo tendríamos ahora sí lo único que haremos reemplazamos en la expresión del área y lo que tendremos es esto de acá h al cuadrado será menor o igual que el área del triángulo como en este caso ahora sí dato h es raíz de 5 más 1 al cuadrado creo que muchos han tenido una buena suerte ¿no? porque al elevar al cuadrado esto saldría aproximadamente 10.472 pero te pide el máximo ¿no? perdón el menor valor y hay que tener cuidado porque a veces uno irá y dice ah el menor a 10 puede caer hay que cuando te llegas a la respuesta guarda no explotes la emoción ¿no? porque es la emoción explota y te gana ¿no? y no tienes que estar calmado mirar así como ahorita han respondido varios que he visto y que han dado correcto la alternativa ¿no? que viene a ser casi entonces ahí tienen un tercer problema lo pensé y dije algo de variación podría ser ¿no? y no necesariamente temas de PTE ¿no? que también ¿no? generalmente viene pero en este caso utilizando razones este icono muy bien muy bien vamos vamos con el siguiente problemita chicos y chicas muy bien porque han respondido bien la pregunta a ver problema en este caso a ver ¿qué fue el ruso? y Daniel José muy bien este problema de RTSM como sabemos es un tema fijo un tema que siempre puede decirte que siempre viene si el punto P expresado como A punto coma B pertenece al lado final de un ángulo en posición normal teta tal que A cotangente menos B tangente es igual a seis veces B menos A en este caso el problema tp y arseno de dos tetas como ven tiene un poquito de ángulo doble ¿no? la expresión tiene dos tetas que ya sabemos total pero es a partir de esta relación entonces se están dando se dan las coordenadas de un punto y a través de ella tenemos que hallar las razones de cotangente pero no olvidar que esto ya lo hemos llevado bien claro en el tema ¿no? cuando nosotros teníamos un ángulo en posición normal como el caso de teta y que terminaba en un lado final donde la coordenada era de esta forma A, B tú tenías la pisa la ordenada y con ello podías hallar estas razones tangente y cotangente de patrimento así que eso es lo que hay que hacer y de ahí encontraremos una relación bien bien simpática ¿no? ahora vamos a el desarrollo del problema entonces hallamos la tangente y cotangente en función de las ordenadas así que ahí lo tenemos tangente de teta en este caso sería B entre A ¿no? ordenada entre abs mientras que la cotangente de teta bueno está reciclo así que al tener estas dos expresiones sería solo reemplazarlo a A tener cuidado y no confundirse porque a veces de repente uno mira y por la emoción ¿qué puede pasar? que tú lo usas de manera equivocada en vez de reemplazar la cotangente reemplazas la tangente y te va a salir B y por el otro lado te va a salir A y luego vas a llegar a que B-A es igual a que B-A así que también hay que tener cuidado en algunas cosas si vas a acelerar así que al reemplazar a ver correcto muy bien Paul ¿está? y hay una respuesta ahí está al reemplazar quedaría así ¿no? al final tú operas y te va a salir arriba la diferencia de cubos y abajo el producto A por B esto queda igual a seis veces A menos entonces acá comienzas a desarrollar ¿no? a ver José Antonio y el ruso correcto muy bien chicos está y lo han hecho en menos tiempo así que esto es bueno vamos pidiendo el tiempo también de cómo van a resolver en el examen tienen que ser así rápido pero precisos y correctos ¿no? sin fallar entonces al tener este resultado aplicas tu propiedad cúbica A cubo menos B cubo y ahí donde vamos a poder reducir como podemos observar acá el A menos B pues se va a poder simplificar con este A menos B y este AB de acá lo que va a hacer es repartirse a este a este factor que estaría quedando entonces al hacer eso va a quedarse así A entre B más 1 más B entre A es igual a menos D pero por suerte tenemos que A entre B y B entre A es conocido por nuestras razones ¿correcto? entonces ahí lo podemos desarrollar o reemplazar para poder hacer más simple el problema muy bien Daniel José así quedaría tangente más cotangente sería igual a menos 10 y ahora sí el problema ya estaría prácticamente reemplar porque lo único que quedaría pues es hacerlo equivalente por ángulo doble y sabemos por propiedad que tangente más cotangente dos veces postecante el doble del ángulo así que con todo eso problema más chicos resuelto tenemos aquí de nuevo Z igual a menos dos séptimos y por lo tanto esto dividido sería menos 0,2857 con ello pues la clave sería táctica ¿no? efectivamente muy bien vamos con la siguiente pregunta pregunta número 5 muy bien a ver vamos a ver en las circunferencias trigonométricas se sabe que te da la relación mira la relación bien bonita bastante señale cuántas de las siguientes proposiciones son incorrectas a ver hay que tener cuidado porque a veces acá estas preguntas son de las más trampositas de todas las preguntas porque cuando te dicen eso a veces uno por la emoción le sale todo correcto y generalmente tu respuesta es que tú consideras el verdadero que está bien pero resulta que muchas veces te pueden preguntar de esta manera y te dicen cuántas son incorrectas y a veces te salen las correctas una cantidad diferente al de las incorrectas y marcas la que es correcta cuando no era lo que te pide esas cositas hay que tener siempre un cierto cuidado ¿no? muy bien entonces primero voy a confirmar porque me han comentado varias respuestas así que efectivo ya correcto muy bien el justo muy bien Daniel muy bien ajá muy bien Paul veamos a ver entonces hacemos lo siguiente mira primero representamos nuestra nuestro cuadrante y rápidamente ubicamos vamos a hacerlo en función del ángulo como si va desplazando dice que pi es mayor que teta sub 2 teta sub 2 mayor que teta sub 1 y mayor que pi m entonces de esa manera hemos acomodado a los anjos ahora trazamos las líneas que vamos a utilizar línea seno línea coseno y de repente profe pero no hay espacio para la línea tangente ¿qué hacemos ahí? pues simple ¿no? trazamos una recta así y lo único que hacemos es esto entonces luego de haberse cruzado por el centro lo vamos a poder representar de esta manera esa es una manera simbólica de representar la línea tangente ¿no? y ya y de eso de esa manera ya lo tenemos ahí cerquita entonces de acuerdo a esta relación vamos a identificar comportamiento de la línea seno coseno y tangente entonces solamente tomar en cuenta que como es segundo cuadrante tanto el seno como la cosecante son positivas así que en función a la longitud de las líneas trigonométricas se va a identificar el mayor y el menor mayor longitud mayor valor de la razón seno y en el mismo caso ocurre con la cosecante pero en cambio las demás razones al ser negativas lo que va a suceder es todo lo contrario entonces se va a invertir ¿no? entonces aquí vamos a llegar a esto de acá ¿no? entonces en este caso para el caso del seno por ser positivo tendremos que seno de teta sub 1 es mayor que seno de teta sub 2 luego en el caso del coseno al ser negativo tendremos que el coseno de teta sub 1 es mayor que coseno de teta sub 2 debido a que tiene menor longitud menor segmento entonces y tangente por ser negativo tendremos que la tangente de teta sub 1 es menor que la tangente de teta sub 2 esto debido a que la tangente de teta sub 1 como ven es mucho más negativo que la tangente de teta sub 2 ¿no? entonces de esa manera podemos tranquilamente relacionar e identificar estas expresiones con ello ya tenemos a de esas proposiciones resueltas y considerando el caso con valor absoluto que se da en la proposición número 2 pues tenemos el caso del coseno que por ser negativo haría simplemente que se invierta la relación ¿no? coseno de teta sub 1 en este caso en valor absoluto menor que el coseno de teta sub 2 en valor absoluto y esto se nota por la alta por la misma longitud del segmento así que con todo ello decimos pues la primera proposición tendría que ser falsa ¿no? no cumple con la condición la segunda proposición pues tampoco no se da la tercera proposición menos nada pero la cuarta ella sí cumplió y fue la una entonces la alternativa como nos pide solo incorrectas entonces las proposiciones incorrectas tan solamente serían tres entonces la alternativa es dedito ¿no? hay otro propuesta me dicen por ahí profe y si lo hago por funciones ¿también podría hacerlo? pues la respuesta es simple sí sí puedes hacerlo por funciones ahora ¿por qué lo puedes hacer también por funciones? porque justamente el tema de funciones nace utilizando propiedades de las circunstancias trigonométricas así que todo análisis que hagamos en la ACT también lo podemos hacer en las funciones no habría problema tal vez no todos los problemas son iguales con la ACT pero al menos se asemejan bastante en su análisis así que no habría problema si desean lo pueden hacer porque tendrías que simplemente graficar las funciones seno y coseno y tangente y ahí tranquilamente podrías encontrar la solución del problema ¿no? muy bien vamos ahora sí con la siguiente preguntita claro es importante el análisis de las líneas crecientes decrecientes ¿no? a ver a pregunta número 6 a ver una pregunta bastante simple una pregunta bastante simpática esta sí más o menos lo pensé un poquito nomás para poder encontrar algo relacionado con las entidades trigonométricas en este caso expresados de una variable entonces se dan a partir de la relación a seno de beta más b coseno de beta igual a b ¿no? donde a y b son reales no pueden tomar el valor de cero para que no se anule se pide hallar el valor de a secante de beta menos b tangente de b así que ese problema solamente es a través de una identidad este auxiliar la cual hay que hacerle una relación bastante simpática entonces todo a partir de la primera condición ¿no? la primera expresión que te dan así que si tú hallas una relación allí fácilmente lo vas a hallar por este medio así que pero hay que saber jugar recuerda que la UNI cuando te hace este tipo de problemas siempre lo que hace es jugar con las propiedades jugar con la identidad así que hay que tener eso en mente ¿no? si viene un problema no hay que ajustarse en la que se usa una relación a otra no me va a salir no busca una identidad auxiliar relacional porque siempre vas a encontrar una y simplemente juega con ella y ya tienes a la respuesta ¿no? entonces a ver algunos me dicen profe si lo divido entre coseno podría salir ¿sí? ¿sí? ¿puede salir? tendrías que jugar nomás como digo un poco puedes dividirlo entre coseno no habría problema voy a mostrarles cómo lo he hecho entonces primero despejamos y simplificamos la expresión entonces es evidente que en el caso de B coseno y beta tú lo puedes pasar a restar entonces vas a tener A seno igual a B por 1 menos coseno con lo cual haciendo un simple despeje tendremos esta relación ¿no? pero esta expresión chicos es conocida ¿sí o no? lo hemos llevado ya a identidades en la parte de auxiliares sobre todo casi entre las últimas esta es recontra conocida porque sabemos algo ¿no? que nace justamente de las identidades psicagóricas entonces por propiedad tenemos ¿qué hago? que 1 menos coseno entre seno puede cambiar a seno entre 1 más coseno justamente lo que podemos observar allí entonces esto como que hace más simpático nuestro problema y ahora para anotarlo mejor hacemos lo que justamente muchos van a estar diciendo profe y si lo dividimos entre coseno pues ahora lo vamos a dividir si lo dividimos a cada lado va a ocurrir esto de acá ¿no? pasaría a ser tangente de beta y abajo sería secante de beta más 1 y nada más y se acabó chicos ahora a acomodar y sale el problema ¿no? entonces eso sería todo el procedimiento así que ahí está hasta el cante de beta más A sería beta angriente de beta y justo aparece la resta al despejado la respuesta es efectivamente A ¿no? la clave A ¿no? menos A sería el valor importante entonces para que vean chicos mira un problema ellos pueden tomar una propiedad bastante simple y te hacen solamente una pequeña jugadita entonces esa es la técnica que hay que tener en cuenta y usar similar en el caso de el examen de almiradilla muy bien vamos con la siguiente preguntita ya vamos llegando por la mitad pregunta número 7 un problema ahora fusionado con compuestos en este caso siempre la pregunta del examen de admisión lo que viene a ser doble mitad y triple viene muy regular si te dan cuenta ¿no? muy regular en el examen de admisión tal vez tal vez no muy usual se utiliza sí pero en determinadas preguntas pero no especialmente como tema pero como han visto le he tratado de fusionar un poquito ahí con algún con algunas otras preguntas como para ingresar ahí el tema ahora aquí en un triángulo a veces se sabe que el ángulo A es igual a B más 60 grados y además se conoce que la suma de las tangentes A y B es igual de A y B es igual a la diferencia de las tangentes entre B y A ¿no? entonces lo que te pide el problema es la suma tangente A más tangente de B más tangente de C pero expresado en según esas alternativas entonces acá tenemos que como ves partir de la condición observa que cuando tienes suma de tangentes o diferencia de cotangentes es claro lo que tienes que hacer pues si hablamos de compuestos tú ya sabes suma de tangentes a cuánto equivale a quién lo podemos cambiar así como la diferencia de cotangentes también a quién podemos cambiar así que creo que eso es bastante bastante claro ¿no? entonces si analizamos esto vamos a llegar a esta relación ¿correcto? entonces todas han sido cambiadas la suma de tangentes seno de suma de ángulos entre producto de coseno en el otro caso diferencia de cotangentes seno de diferencia de ángulos en el orden que ahora está colocado que está menos B entre producto de seno de cada uno de los ángulos entonces es ahí que empieza a encaminarse el problema ahora tú además te das cuenta ¿no? si el seno de A y el seno B lo pasas al numerador y el seno de A más B como denominador en la siguiente expresión resulta que vas a poder formar producto de tangentes y ahí es donde te tienes que acordar de tu famosa propiedad si hablamos de un triángulo ABC entonces profe yo me acuerdo que el producto de la tangente se equivale a la suma de tangentes lo único que faltaría es multiplicarle una tangente de C para que se acomode toda entonces si vas por este camino déjame decirte que pues la gloria a la vacante de tu carrera está cada vez más entonces ahí estaría tenemos formadas seno entre coseno para cada caso y ahí formamos las tangentes aparte que si se dan cuenta seno de 60 lo hemos cambiado ya que del dato inicial el B al mandarlo a restar genera que la diferencia salga 60 grados y ahora seno de A más B como verán es seno de C recuerda que lo podemos cambiar tranquilamente usando nuestras propiedades de reducción al funcionante cuando cambiamos ángulos relacionados donde la suma es 180 y en este caso sean suplementarios entonces por suplementarios seno de A más B es igual a seno de C y ahora sí se desarrolla entonces esto nos quedaría tangente de A o tangente de B es raíz de 3 medios por el seno de C entonces lo único que nos quedaría es al multiplicarle una tangente de C por otro lado multiplicarle la fracción seno entre coseno la misma tangente y esto es para que obviamente el seno de C automáticamente se simplifique se vaya y con esto pues ya no quedaría más que hacer en la prueba entonces chicos estaría ya todo resuelto justamente el producto formado por la suma y ahora sí la respuesta como ves ahí sería raíz de 3 medios por la secante alternativa sería la letra D entonces ahí siempre estoy marcando ¿no? un cuadrito más o menos las preguntas que podrían tomarse o considerarse ¿no? entonces dependiendo de ello hay que saber ahí o recordar tu identidad recordar tu propiedad y analizar muy bien vamos con la siguiente preguntita estamos algo acelerados ¿no? así que por eso voy a tratar de aprovechar que ingresen todas las preguntas son 15 entonces al menos con esta 15 tengamos mucha idea en estas propiedades muy bien te pide calcular el valor que ves ahí ¿no? de la fracción coseno de 80 más coseno de 20 y te dan coseno de 10 coseno de 20 coseno de 80 por si acaso obviamente tú te das cuenta y dices profe abajo casi uno diría voy a aplicar mi propiedad profe de X por 60 menos 20 por 60 más X es la propiedad de coseno pero la malogra final ¿no? porque coseno de 10 es quien que hace dispareros tú comas coseno de 20 coseno de 80 sería 60 más 20 ¿qué faltaría? 60 menos 20 para que sea 40 pero no aparece ¿no? entonces si no sale es porque no es el camino y si no es el camino significa que debemos partir tanto de las cúbicas y además en el denominador lo que sí podemos encontrar es lo siguiente si tenemos coseno de 80 nos da la idea que profe si lo cambiamos a seno de 10 o sea la complementaria ese seno de 10 con el coseno de 10 como que podría hacerse por doble ¿no? ángulo doble si hacemos por ángulo doble sería seno de 20 y con coseno de 20 ángulo doble otra vez entonces tú tienes que darte esas ideas y ya se va construyendo el problema mientras que arriba se va a reducir porque si ves cúbica profe por 4 por 4 ahí está el 4 que necesito para los ángulos dobles en el denominador y el 4 coseno cubo hago la degradación para cúbica ¿no? entonces con eso vamos resolviendo ¿no? este problema tiene con con contenido de todo ¿no? tiene tanto de propiedades cúbicas como de transformación así que vamos para allá muy bien aquí está vamos a ver confirmar la respuesta creo que es a ver vamos a ir con todo por vayan dando sus respuestas aplicando la fórmula de potencia 3 la fórmula de degradación multiplicamos por 4 a todo y el desarrollo resultante sería 3 coseno de 80 más coseno del triple 2 40 más 3 coseno de 20 más coseno del triple coseno de 4 seno de 10 coseno de 10 coseno de 20 entonces ya cambiamos al coseno de 80 con el seno de 10 ojo que acá hay dos expresiones que se van a ir coseno de 2 40 y coseno de 60 porque este coseno de 2 40 es el negativo del coseno de 60 correcto entonces este se va a poder ir con este así que automáticamente quedaría 3 veces cos de 80 más cos de 20 y abajo si te das cuenta ya como damos 2 seno de 10 coseno de 10 ahí aparece seno de 20 entonces si acomodamos ahora mucho mejor tendremos los siguientes en cos de 80 más cos de 20 hemos hecho la transformación de suma a producto entonces haciendo esa transformación nos quedaría 2 coseno de 50 por el coseno de 30 abajo 2 seno de 20 coseno de 20 por alegría y suerte viene a ser seno de 40 y como ves como ves allí ese es igual al coseno de 50 recuerda por ángulos complementarios así que ahora sí coseno de 50 le dice chao bye bye adiós forever and ever y listo la respuesta sería 3 raíz de 30 y él me diría profe como sacó de frente la respuesta es simple ¿no? porque sería 3 por 2 coseno de 30 y 2 coseno de 30 ya vemos es raíz de 3 entonces muy bien la clave es enano han acertado ahí espero que hayan acertado a la mayoría con esta respuesta ¿no? por cierto si alguno está escribiendo en otro chat ahorita lo voy a revisar de un rato porque supongo en el otro chat estoy conectado de manera doble entonces he estado leyendo desde el audio en cambio no desde el PPT pero supongo que ahí hay varios que han estado respondiendo espero que sí y pues estaré ahí luego chequeando ¿no? listo pregunta número 9 se define la función real expresada de esta manera ¿no? que pide el máximo valor de la función algo que podría ser también una pregunta modelo ¿no? en el examen de admisión generalmente te preguntan con dominio rango con gráfica ¿no? entonces por ahí pueden preguntar también algo parecido en este caso el máximo valor pero utilizando como ves coeficientes y el sen y coseno uno diría profe 3 al cuadrado más 5 al cuadrado de raíz cuadrada pero como te das cuenta no aparece en las claves por una simple razón que esto no es lo que se va a usar debido a que los ángulos como te das cuenta no son iguales un ángulo es x más y tercio y el otro ángulo es x menos y tercio entonces si te hubiesen colocado raíz de 34 ahí si te hubieses dicho ten cuidado porque podrías marcar o podrían marcar esa clave y cauce ¿no? no es la respuesta entonces ¿qué hacemos acá? lo que hacemos es desarrollar y agrupar la función o sea lo que hay que hacer es formar una cantidad numérica por el seno más una cantidad numérica por el coseno eso es lo que tenemos que hacer para poder aplicar el máximo que es raíz cuadrada de la suma cuadrada de los coeficientes así que ahí tenemos que operar como quien dice a lo macho ¿verdad no? alguna vez a lo macho hay que hacerlo a lo macho no es violento entonces tú haces tu desarrollo sen cos cosen ya sabes tus compuestos y luego resuelves y vas a acomodar acomoda tranquilamente en esta parte si no te acelera o sea por un momento hay que frenar en esta parte frenale un poquito ¿correcto? entonces piensas en un problema tipo desarrollado y ves que tu operación sale larga no vayas a la gasta la rápida porque te puedes equivocar obviamente puedes fallar y de repente tu desarrollo y que sale clave que encima no es entonces con calma simplemente distribuyes y acomodas al hacer eso te va a quedar acomodado bien acomodito esto de acá y aquí ya puedes de repente acelerar un poco otra vez ¿no? para que vayas ya con más seguridad entonces ya tienes a los coeficientes y esto lo harías equivalente a la forma A seno más B coseno ¿esto para qué? para acordarnos de nuestra fórmula para hallar el valor máximo de la función que sería raíz de A cuadrado más B cuadrado ahora aquí hay que desarrollar también con relativa cautela en este caso en orden sería primero le vas al cuadrado de uno luego le vas al cuadrado al otro y luego los juntos al elevar el cuadrado sería de esta manera tienes la ventaja inclusive de que son homogéneas ¿no? así que homogéneas nada más y lo que va a suceder es esto ¿no? para 3 más 5 raíz de 3 elevado al cuadrado sería 84 más 30 raíz de 3 y para la otra fracción el resultante sería 52 más 30 raíz de 3 todo queda dividido entre 4 a 4 le podemos sacar raíz pero no lo vamos a sacar vamos a dejarlo hasta el final entonces quedaría raíz de 136 más 60 raíz de 3 al sumar pero por suerte 136 y 60 tienen cuarta así que al sacarle cuarta como dice acabo de leer su compañero Paul la clave es raíz de 34 más 15 raíz de 3 entonces ahí tienes la respuesta casita y lo importante es que acá tienes la técnica y también tienes el concepto ¿no? con calma no dices uy acá fácil no tranquilo resuelve y ya cuando te llegas a la respuesta ahí sí ya bien ya una figurada y te vas con todo a la siguiente pregunta ¿no? muy bien vamos con la con el problema número 10 ¿no? a ver vamos a ver si tenemos si nos dan 10 minutitos más de tolerancia porque con el curso anterior como vieron este día ¿no? llegó hasta 11 y 10 más o menos entonces vamos a ver si nos compensa un poquito hasta las 2 y 10 para poder acabar las 15 preguntas y al menos ya tener la solución pregunta número 10 ya estos chicos es cantadísimo este sí es de ala ¿no? igual se sigue plantear no digo que sea simplemente oximetro pero ok muy bien no debe haber ningún problema chicos en poder llegar a la respuesta porque como ya saben esto tiene su propiedad usando solo coordenar si hay nuevos por acá si hay nuevos que están en este repaso entonces les va a salir ventaja a ver cómo poder hallar los coeficientes en una función inversa porque esto es UNI está haciendo lo que últimamente y le está gustando plantear preguntas de este tipo entonces ¿cómo se resuelve esto? pues vamos a ver vamos a dibujar nuestro mismo cuadro pero sin los coeficientes sino los coeficientes que corresponden a las coordenadas ¿no? a los extremos de la curva arcoseno y solamente lo que hacemos es representar cada uno de ellos X1 X2 X1 X1 X2 X2 Entonces uno antes ¿qué hacía? traficar mi función seno pasarlo a la función directa e identificar cada uno de los coeficientes con estos valores pero ahora te digo que eso no sería lo recomendado otras la relacionaba con las con las mismas fórmulas pero un poquito trabajo así que te lo voy a hacer más práctico y esto va a ser mucho más rápido si yo quiero hallar el coeficiente entonces vamos a emplear las siguientes fórmulas que nosotros ya hemos aprendido que viene a ser para el coeficiente A la fórmula es diferencias de ordenadas I2 menos I1 entre pi solamente es dos valores así que tomamos I2 menos I1 que sería 5pi medio menos menos pi medio entre pi y como ves saldría 3pi esa operación entre pi se va y felicidad chicos ya tienes el coeficiente A de manera práctica ¿ves? simple no tienes que hacer un gráfico no tienes que operar demasiado mira con B es igualito para hallar el valor de B sería 2 dividido entre diferencia de aplicación X2 menos X1 ahí tienes 9 tienes menos 1 lo identificas en ese orden y resuelve ahí sería 9 menos menos 1 sale 10 2 entre 10 y listo B sale un 5 felicidad alegría júbilo comienzas a reventar cohetes ¿no? y le dices a tu papá o mamá por favor ya vayan preparando el huevo la harina ¿no? ya estoy a punto estoy a paso encaminándome a mi bacana el coeficiente C viene a ser suma de actistas entre diferencia de ellas pero como te das cuenta la suma es X1 más X2 bueno normal pero la diferencia es X1 menos X2 observa el orden primero la menor actista y luego la mayor actista ese es el orden hay que tener hay que tener cuidado no restar al revés ¿no? entonces la operación va de esta manera ¿no? menos 1 más 9 y menos 1 menos 9 resolviendo el coeficiente C saldría menos 4 finalmente el coeficiente D y como ves abajo ahí el valor de D para seno es I1 más I2 entre 2 ¿no? no olvidar que para el caso del coseno el coeficiente D se haya simplemente como I1 o sea la menor ordenada ¿correcto? para el coeficiente D caso de coseno no olvidar I1 o también decir la menor ordenada entonces entonces para el caso del seno pues es simple ¿no? sumamos las ordenadas entre 2 y esto nos va a salir el valor de pi y listo el pollo chicos tenemos los coeficientes de la regla de correspondencia y simplemente pues reemplazamos en la expresión que nos dice al reemplazar pues A más B más C por fin entre D saldría 12 ¿no? entonces con eso la clave sería pues casi muy bien a ver muy bien el ruso muy bien Paul también muy bien ahí está Anthony mi profe con F pero su me doy cuenta que su frase comenzó con la letra C así que directamente Anthony también ha dado la clave muy bien asegurando tú acá listo vamos con la siguiente pregunta todo vale chiquito todo vale a ver hay la suma de las dos menores soluciones positivas de la ecuación nos dan 5 más 3 coseno 2x igual a 7 coseno acá tú al toque tú te das cuenta profe coseno de 2x degradación formó coseno cuadrado y si acomodo pues una ecuación cuadrática aseguro aseguro lo más probable aspa simple tengo aspa simple tengo mis dos factores tengo mis dos valores de coseno y me piden la suma de las dos menores soluciones positivas o sea lo único que tengo que hallar es el coseno de un valor y el coseno del otro probablemente sean notables o uno de ellos si es negativo tendría que ser el valor en el segundo cuadrante y nada más con eso acomodamos y tenemos nuestro valor que nos pide el problema ¿no? nos pide en este caso la suma las dos menores soluciones entonces no es complicado como parece ¿no? ahora resolvemos la ecuación y ahí lo tenemos ¿no? aplicamos la degradación y al aplicarlo se acomoda de esta manera ¿no? mejor el siete coseno lo mandamos acá a este lado a restar y ahí formaríamos nuestra ecuación de segundo grado entonces como observas ¿no? seis coseno cuadrado menos siete coseno más dos igual a cero listo entonces ahí le haces una aspa simple la cual ya te imagino debes tener en mente que aspa simple tenemos que hacer pues eh sería de esta manera ¿no? ahí está a ver salió ya a ver vamos a ver sale tres coseno de x menos dos y dos coseno de x menos uno entonces aquí tendríamos nuestros dos factores eh como te das cuenta dice uno profe ¿qué hizo? bueno pues simple lo en un caso lo lo dividí entre dos entre tres y en este caso factor hice un tres y como es todo igual a cero se va en el otro caso también dividí entre dos y se va para que sea más directo el valor del coseno ¿no? y sea prácticamente simple entonces con estos dos valores tenemos nuestros ángulos pero uno es conocido el otro no ¿no? a ver ahí está a ver está dudando está dudando con calma con calma ya vamos a llegar coseno de x llega a un medio y dos tercios entonces uno va a ser conocido el otro no lo va a ser así que yo al sacar mis ángulos sacaré que el menor el primer ángulo menor que nos va a dar es arco coseno de dos tercios ¿no? mientras que el otro ángulo es conocido es tercio así que el problema nos pide estimar las dos soluciones esta sería la dos menores ¿no? porque son positivas por lo tanto deben ser agudas así que la suma nos va a salir quitercios más arco coseno de dos tercios entonces ¿qué hacemos acá? bueno simple chicos si si es la mejor forma este pi tercios podríamos cambiarlo por el arco coseno de un medio ¿no? el valor que tuvimos al inicio entonces si pi tercios lo expresamos como arco coseno de un medio tenemos que aplicar compuestos que es lo que vamos a observar aquí ahora uno dirá profe ¿qué hizo ahí? entonces para quien de repente dude y diga ¿qué es lo que he hecho allí? lo que he aplicado es compuestos recuerda que el arco coseno se puede agrupar en uno solo pero para eso ¿qué tiene que haber dentro de la expresión única de arco coseno? te das cuenta aparece un medio y dos tercios o sea aparecen coseno de uno y coseno del otro cos cos y como los ángulos se están sumando entonces acá se tiene que restar y por eso aparece acá un menos y acá aparece raíz de tres medios y raíz de cinco tercios estos dos vienen a ser los senos de los ángulos entonces te vas dando cuenta que hemos aplicado compuestos ¿no? cos cos menos en sen coseno de la suma coseno de la suma y el problema te pide suma justamente por eso estos dos ángulos como son arco coseno entonces estamos aplicando compuestos el arco coseno de un valor más el arco coseno del otro valor es igual al arco coseno único de en este caso el coseno de la suma de ángulos que se descompone como cos cos menos sen ¿correcto? no olvidar ahora con esto no olvides también si te viene un caso de arco seno profes me viene arco seno de un ángulo más el arco seno del otro que aplico ah ok arco seno único de el seno de la suma de ángulo que viene a ser sen cos más cos t y ahí hace estos valores usando un triángulo rectángulo ¿no? y es como se resuelve el problema entonces acá va a salir dos menos raíz de quince entre seis que es un valor negativo así que como es negativo se tiene que aplicar la propiedad que ya conocemos en inversas y aplicando esa propiedad es que sale pi menos arco coseno de raíz de quince menos dos entre seis ¿correcto? entonces espero que hayas estado ahí atento a lo que he indicado no olvidar ese detallito porque puede hacer que si te viene este tipo de combinaciones a veces no se confunda o como sumo dos arco senos dos arco coseno o resto entonces simplemente es el arco seno o arco coseno único del seno o coseno dependiendo del caso del ángulo compuesto y aplicas compuestos para poderlo acomodar más fácilmente ¿no? entonces esa es la idea para esta pregunta clavecita en alí bien vamos rápidamente vamos veloz ahora sí pregunta número doce en un triángulo ABC ¿no? AB igual a C BC igual a A y AC igual a B te da la relación cotangente de A más dos cotangente de B es igual a tres cotangente de C te puede determinar la relación entre los lados A B y C entonces acá de repente alguno se acordará cotangente de A medio cotangente de B medio y cotangente de C medio pero no es el caso esta vez que esta vez nos dan las cotangentes entonces para resolver este problema tienes que acordarte un poquito de lo que hicimos para demostrar alguna vez la propiedad del ángulo de Broca cuando hicimos la demostración utilizamos cotangente que era coseno entre seno y luego lo formulamos a tal punto que lo hicimos en función de los lados al cuadrado usando obviamente de cosenos y en el caso del seno usando A y eso es justamente lo que hay que hacer así que rápidamente lo que haremos es usar una expresión una solamente y el resto es por analogía así que te diré cotangente de A es igual a coseno de A entre seno de A acomodando bien esta expresión tenemos lo siguiente mira lo que acabo de hacer es lo siguiente multiplicarle dos veces coseno de A esto es a propósito ¿por qué? porque dos veces B por C coseno de A se nota que va a salir una ley de cosenos una propiedad dentro de la ley de cosenos pero abajo aparece dos veces seno de A y ese veces seno de A ya te hace pensar algo como que vas recordando y dices profe esto es el doble del área de un triángulo en este caso el triángulo ABC así que nos va a salir ahí multiplicado y haciendo el cambio en dos veces coseno de A pues tendremos F que justamente es lo que hacemos para poder llegar a demostrar la fórmula del Broca ¿no? entonces cotangente de A es igual a B cuadrado más B cuadrado menos A cuadrado entre cuatro veces S como te das cuenta tiene de todo tiene inclusive ley de cosenos ley de senos y este y una propiedad que recordamos de Broca ¿no? y que de paso se acuerdan de él entonces tú al tener estas operaciones ya dices ah ok cuatro veces es constante así que va a haber una simplificación porque ahí esta es una igualdad hacemos por analogía pues las demás razones obviamente al hacerlo nos estaría quedando así B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado entre cuatro S más dos veces y ahí ves A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado el denominador es el mismo y en el caso de cotangente de C A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado la forma más clara de identificar es que te das cuenta que los ángulos están opuestos a los lados que salen negativos en las operaciones entonces el cuatro S no le hace nada se elimina y lo único que estaría quedando es esta expresión ¿no? ahí está entonces B cuadrado y ahí queda todo el dos queda distribuido y el tres de la misma forma agrupamos chicos y sumamos y nos vamos a dar cuenta que nos sale pues una relación bastante singular y práctica y bien bonita lo que va a suceder es que el seis A C cuadrado es dos A cuadrado más cuatro B cuadrado lo que al final al tocarle mitad a todo nos daría una relación que tiene que ver mucho con la relación que nos dio al inicio el problema ¿no? pero ojo un detalle final tener cuidado que salga la relación así entre esta entre esta expresión no significa que salga lo mismo si yo le cambio los coeficientes ¿correcto? hay que tener cuidado uno dirá ah profe entonces si yo le pongo tres cotangentes más cuatro cotangentes más cuatro cotangentes igual a siete a ocho cotangentes de seis ah entonces igualito me va a salir tres A cuadrado más cuatro B cuadrado igual a ocho cuadrado no ¿correcto? reemplaza primero para ver si es la misma relación porque no siempre la relación va a ser la misma ¿correcto? así que solamente ha visto para que nadie esté observando y diga ah mi patrón va a ser cuando vea los coeficientes va a ser lo mismo con las cuadráticas no necesariamente ¿correcto? así que solamente ocurre en este caso no siempre va a ocurrir en los otros demás casos ¿correcto? así que esa es una advertencia que le doy para que después no digan profe lo hice igualito si se vino igual como usted me dijo y no salió la clase bien pregunta número 13 a ver ya aquí vamos a apretar más el acelerador ya para ir cerrando ya estamos en las últimas preguntas en la figura se muestra una parábola inscrita en el cuadrado a veces del lado igual a 4 al que pd es igual a 3 unidades entonces si q y c son puntos de tangencia calcule la medida del lado recto de dicha parábola entonces este problema por ahí me lo encontré ¿no? es un problema que a veces une como siempre coge preguntas no solamente nacionales no solamente inventadas al momento pero a veces la toma de concursos o exámenes a nivel internacional entonces esta tiene esta escala ¿no? así que tiene que ver justamente con propiedades de parábola pero en este caso de una forma particular ¿no? fijándolo dentro de un cuadrado ahora si te dan una parábola así ¿no? dentro de un cuadrado y te piden hallar la medida del lado recto pues vamos a resolverlo de esta manera usamos el cuadradito a ver por ahí ah creo que no me acuerdo si este examen vino en Rusia creo y justito el ruso acaba de responder muy bien bueno en realidad coincidencia ¿no? coincidencia entonces de la Universidad Nacional Científica de Moscú entonces en el triángulo ABCD perdón el cuadrado ABCD disculpen ¿no? disculpen por la ofensa por el insulto acá tenemos AB acá tenemos la parábola ¿no? BQC y en este caso hacemos lo siguiente ¿no? como has visto hemos trazado una horizontal y acá trazamos una vertical siempre recuerda que lo conveniente es que la parábola lo expreses en forma canona así que este va a ser mi X este va a ser el Y y por lo tanto el Q está pasando a ser el origen de coordenar entonces el método más rápido para poderlo ayer luego ¿qué hacemos? el lado vale 4 ¿no? por dato del problema y por dato PD vale 3 con lo cual AP se te ha 1 seguimos completando la figura y tenemos pues que aquí sería X0 en este caso V 4 menos X0 con lo cual chicos y chicas tenemos todos los ideales para poder resolver el problema para eso tenemos que plantear una ecuación canónica para la parábola y también las coordenadas de P y C tenemos los valores de los lados pero no todavía las coordenadas así que se da cuenta el X es negativo y el X es positivo por un lado y negativo por el otro así que eso nos va a ayudar a indicar los signos para las coordenadas así que los definimos definimos las coordenadas de los puntos P y C además establecemos una ecuación canónica para la curva las coordenadas entonces chicos y chicas es la siguiente para P menos X0 punto coma menos 1 para C 4 menos X0 positivo punto coma menos 4 entonces tenemos ya identificadas nuestras coordenadas P y C entonces para la ecuación pues será de esta forma mira X al cuadrado igual a menos 4P por Y recuerda con K va hacia abajo significa parámetro con valor negativo entonces por eso aparece el menos allí en la expresión ahora lo que haremos es simplemente chicos y chicas reemplazo y el reemplazo haría que este problema salga bastante simple al tener las dos expresiones lo único que hago es dividir ambas y al dividir tendremos esta expresión ¿no? el X0 ya eliminó al menos y lo voy desarrollando tranquilamente con lo cual saldría este valor y acá simplemente tendremos que el X0 será 4C si alguno por si acaso se pregunta al sacarle raíz cuadrada ¿por qué no considero al negativo? porque pueden haber casos pues simplemente porque el X0 es un lado del cuadrado es una porción del lado del cuadrado es una longitud y por lo tanto no puede ser negativo así que tenemos al X0 igual a 4 tercios y por lo tanto reemplazamos en cualquiera de las expresiones ¿no? la velocidad ha ido muy bien claro solamente reemplazamos en cualquiera de las expresiones lo más recomendable de la primera menos X0 al cuadrado 4P por menos 1 el menos elimina y pues o sea quedaría solamente 4P ¿no? y solucionado el problema entonces este sería el lado recto hablando en valor absoluto obviamente y ahí estaría 16 9 entonces la clave es que por ahí he visto una preguntita me han dicho profe ¿por qué el punto Q lo ha considerado como 0.0? muy bien porque es el vértice de la parábola y es la forma más práctica de trabajar una parábola utilizando la fórmula canónica si tú lo trabajas usando el Q con un vértice diferente también lo puedes hacer pero sería más trabajoso sería un poquito más pesado analizarlo si lo mandamos el Q a otra a un vértice diferente que no sea 0.0 o sea 2.3 un poquito sería un poquito de más trabajo tenerlo que revisar de esta manera por esa razón es siempre recomendable asumir que el punto Q sea considerado como el origen o en este caso el vértice de la parábola ¿no? entonces es lo recomendable ¿no? para que el problema pues salga mucho más rápido como lo has visto aquí muy bien vamos con la siguiente ya la penúltima pregunta ya nos va a tener una preguntita bueno ahí está la siguiente ecuación cuadrática dice al degenerarte se convierte en dos rectas perpendiculares y el problema te pide ya la suma de esas pendientes listo entonces chicos acá voy a colocar esto aquí al tratar de una ecuación de segundo grado correspondiente a dos rectas perpendiculares procederemos con el método de factorización recuerda que cuando el problema te implique que esta ecuación de segundo grado sea el caso de dos rectas paralelas o dos rectas perpendiculares entonces significa que la expresión que tienes allí debe ser factorizable correcto o sea tú puedes aplicar el método de ASPA bueno no es el ASPA simple sino el ASPA doble especial porque tienes hay un binomio dentro de la ecuación pero implica que tú puedas factorizarlo o sea estructurar dos factores de tres términos entonces si te da esto significa que es factorizable cuando no es factorizable significa que la ecuación representa una con o a un caso especial tal vez pero esta de acá tiene que ser así que vamos a hacer lo siguiente y esto como dicen que estos son dos rectas perpendiculares entonces no necesito utilizar mi ángulo para eliminar la variable xy cambiarlo el factor y hacer todo este trabajo porque si haces eso se te va a acabar el tiempo así que no es el camino hay problemas para este camino y hay problemas que no este no es el caso así que aquí lo que vamos a hacer es factorizar para eso 2x y x aplicamos aplicamos álgebra acá entonces tenemos 2x y x luego para el otro lado tenemos menos 2y si tú ves 3xy al toque te da la idea ah ok menos y y 2y allí 4xy menos xy 3xy hasta ahí todo perfecto pero esto tiene que coincidir con lo que salga en el coeficiente final que es 13 y para eso nos da menos 27x más 11y y tiene que ser coincidente no coincide falla el problema y ya no sería así que tú observas y dices profe para x necesitaría un 13 multiplicado por 2 26 y en el otro lado quedaría 1 27 pero como ves que es negativo pues tiene que ir negativo así es lo que hacemos menos 1 y menos 3 haces el cruce y te vas a dar cuenta que justamente ahí aparece menos 27x pero no termina todo hasta que concluyas con y y en este caso tú observas menos con menos sería más 13y y en el otro caso menos 2y 13 menos 2 11y coincide perfectamente eso es lo que tiene que ocurrir si te dan una ecuación de segundo grado y te implica que sean dos rectas perpendiculares o paralelas un caso especial de estos dos entonces en ese caso significa que mi expresión quedaría 2x menos y menos 1 por x más 2y menos 13 quedaría igual a entonces automáticamente ya tenemos las pendientes ¿por qué? porque esas son las dos rectas las igualas a 0 y ya tienes dos rectas perpendiculares para esto la pendiente en una sería menos 1 medio y la pendiente en dos sería pues 2 y listo el pollo chicos con eso quedaría resuelto el problema pues la suma sería simplemente 3 entonces la respuesta sería dedito en la número 14 finalmente chicos terminamos con la pregunta número 15 y en esta pregunta número 15 viene a ser ecuación polar ¿no? en este caso la siguiente ecuación describe a una parábola se dice tal que la longitud de la hora recomiendo 4 unidades ¿no? entonces te pide el valor de la suma m más b ahora la ventaja que tienes acá es que debes recordar que la eximplicidad vale 1 una son dos cosas una la eximplicidad la eximplicidad vale 1 así que con eso te ayudas un montón en el problema y segundo el denominador el numerador de la ecuación polar siempre representa en este caso representa a la distancia del foco a la recta directriz ¿qué quiere decir? esta distancia siempre va a ser 2p ¿correcto? o sea si tú si tú acomodas y tienes bien la expresión del numerador automáticamente puedes hallar el lado recto no es difícil hallar el lado recto a partir de una ecuación polar de una parábola ¿correcto? pero ahora hay que acomodar porque si te das cuenta tiene que expresarse el valor de 1 en el denominador como suma o sea 1 más e por el seno y ahí no vemos 1 ahí vemos un n más 2 así que lo primero que hacemos es expresarlo en esta manera el n más 2 tienes que pasarlo a dividir para que quede 1 más m menos 1 sobre n más 2 este va a ser tu e va a ser la excentricidad y lo de arriba es la fracción que estás viendo tendría a ser la distancia del foco a la directriz es decir 2 veces p así que ahí podemos hallar el lado recto entonces el e que vale 1 ya sabemos que esto por dato sería esta relación y con la cual obtendremos que m menos n es igual a 3 entonces ya tenemos esta primera ecuación ahora para allá la siguiente pues tendremos la distancia del foco al vértice a la recta directriz como 2 veces p que es 3m menos 2n más 1 sobre n más 2 pero lo bueno del problema es que te dice que el lado recto es igual a 4p y en este caso igual a 4 por lo tanto 2 es igual a 3m menos 2n más 1 sobre n más 2 porque hablamos de la mitad del lado recto entonces a partir de esta relación desarrollamos ahí acomodamos bien bonito luego y vamos a llegar a que 3m menos 4n es igual a 3 chicos dos ecuaciones con dos incógnitas creo que sencillamente el problema ya se regaló tranquilamente así que simplemente relacionas y al hallar la relación de ambas ecuaciones tendremos m y n saldrían 9 y 3 con lo cual la suma pues en este caso sería y y con ello la clave sería casi muy bien hay una preguntita que me dice profe ¿por qué la extensibilidad vale 1? muy bien no olvidar que la extensibilidad de una parábola siempre es 1 recuerda que la distancia que tiene un punto de la parábola hacia el foco es igual que la distancia que tiene desde este mismo punto hasta la recta directriz ¿correcto? la extensibilidad para la parábola es 1 varía en el caso de una elipse de una hipérbola ¿no? porque vemos que la elipse la extensibilidad es menor que 1 y para el caso de la hipérbola lo contrario ¿no? mayor que 1 entonces por eso este es el caso ¿no? el caso de una parábola entonces bastante simple no podría ser correcto entonces muchachos con esto hemos concluido esta asesoría este logo voy a ponerlo mira recuerda este logo lo puse en el ciclo anterior pero se lo vuelvo a colocar ¿no? se lo vuelvo a colocar pero esta vez ya en vivo ¿no? chicos la universidad espera de ustedes espera vacante para ustedes ¿correcto? espera que ustedes estén dentro y solamente enfóquense de que ahí están sus facultades ahí están donde ustedes quieren ingresar esta es su casa de estudios la UNI los está esperando y a tu compañero como yo como muchos de los que han ingresado anteriormente también los están esperando porque queremos grandes profesionales y acá vemos gente competente gente que las cree así que tomate toda esa confianza toda esa seguridad de que te has preparado no pienses que tienes que saber al cien por ciento todo ya lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir y te lo recalco siempre con el conocimiento que tengas es suficiente lo que único que debes tener siempre en cuenta es la actitud la actitud de ganar la actitud de ser vencedor porque eso por eso dice el lema de la UNI que esto lo para ganadores así que considerate desde ya un ganador y con lo que hayas dado en letras no te preocupes dale con todo a matemáticas y a ciencias porque yo sé que con esto puedes conseguir tu objetivo así que no te rindas no te decaigas dale con todo y si ha salido bien el día de ayer pues perfecto mantente firme no pierdes la concentración porque hay que ir con optimismo ¿correcto? hay que ir con ti mismo así que te doy todo el aliento la motivación y pues espero pronto el próximo ciclo obviamente verte en la universidad ¿no? verte estudiando tu carrera de mecánica barrera de arquitectura civil ¿no? ya no más ya no más estudiando academia no ya estudiando tu clase de matemática uno cálculo uno cálculo vectorial eso es lo que queremos eso es lo que deseamos todos y quiero ver en ustedes así que toda la certeza muchachos así que vayan con fuerza el día de mañana a darle con todo y por favor a conseguir esa victoria entonces nada más chicos ahora sí con esto dejamos terminada la clase de hoy ahora sí un instante voy a dejar proyectos para que ya puedan descansar almorzar agarrar fuerza y a darle los repasos finales muchas gracias profesor ok entonces nos vemos muchachos esperamos hasta la viernes o sábado tal vez para celebrar así que cuídense hasta luego mis hasta luego profesor ya chicos tienen su su receso pueden descansar almorzar no se olviden que después de esto tenemos examen de vuelta sí la segunda parte vamos a hacerlo de vuelta por mid o desean por zoom a las dos y media tenemos el simulacro por mid ¿verdad? ya por mid entonces quedamos por mid después tienen sus aritmética y al último álgebra de tres y media a cuatro y media aritmética de cuatro y media a seis con el profesor Spinn el simulacro a las dos y media ya chicos vayan a descansar con el profesor con el profesor con el profesor son rá por chico con el profesor en el profesor con el profesor y media son mary la profesora son